De Kylian Mbappé no puedo decir nada. No estáis ni autorizados para hablar de él. No soy nadie para hablar de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé es y será jugador de Real Madrid. O guste, como que no. Y ya está. Bienvenidos al Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Que conste que me he equivocado de botón, ¿eh? No lo he hecho ni siquiera para hacer la broma. Me sorprendió hasta yo. Le doy al botón. Estaba en la página equivocada. Bueno, aquí estamos. Aquí en el Quinto Grande, segundo directo del día. Te recuerdo que me debes seis mil pesetas de whisky. Y hoy vamos a continuar un poco con lo de ayer, ¿eh? Por eso he puesto, al final he cambiado el título. Todos hablan del Real Madrid. Porque os decía que si ayer estuvimos escuchando al señor Medina Cantalejo, teníamos a Óscar Mayo también en el partidazo de COPE. Me vais a perdonar porque hoy vamos a ver mucho a vuestro amigo Juanma Castaño. Porque también ha pasado por allí Hernández Hernández. Bienvenidos al Quinto Grande. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Con lo cual vamos a repasar lo que han dicho, sobre todo del Real Madrid. A ver qué interesante. Marmolistas se llevan las manos a la cabeza. Óscar Mayo fue el martes. Bien. Hoy es jueves, Lolillo. Bienvenidos al Quinto Grande. El día que fueron o no es lo menos importante. Simplemente lo tenía de ayer y no dio tiempo porque teníamos la voz del espectador. Y lo tengo aquí preparado. Vamos a ir repasando y, bueno, pues escuchando lo más importante. Y rajando de lo que haya que rajar, ¿no? Cuando se metan con el Real Madrid. Así que vamos a ir por faena. ¡Comenzamos! El quinto grande. El quinto grande. El quinto grande. El quinto grande. Este es el momento. Nunca he podido querer tanto a una gente como vosotros, soy emocionado, es verdad. Yo entrego a usted un beti libre, limpio, en primera, de ustedes, ¡viva el beti! No se pone muy bien, es que está pagando temporal, usted ha visto ahí un penalti clarísimo, y en fin, que a perros blancos todos son pulgas. A los jugadores, si sí que le han visto cómo está, pues no sé, pero ellos tienen capacidad para representar, no lo han visto, han dominado. Vamos con el chat, ¿eh? Y tengo admiración a las personas que en su profesión tienen una locura. Este es un hombre que tiene una afición al fútbol, que puede estar diez horas seguidas hablando de fútbol, con cincuenta pelmatos que se la hacen. Es algo que tiene ese vicio, y creo que todas las profesiones, el que tiene vicio por su profesión, es un adelanto tremendo, es decir, que ha nacido para ello. Yo siempre estoy tranquilo. Un petitque, eso de un petit te lo has sacado de la manga, ¿no? Un petitque. Sabes más catalán que yo, Jandro. David, arriba, muy buenas nuevamente, aquí estamos, tanto mi hijo Saúl como yo. ¡Saludos, Saúl! Para escuchar, Aarón, saludos cordiales desde esta tierra boliviana de un tinerfeño en tierras sudamericanas. Tranquilo, tranquilo. Todo ok, todo ok, José Luis, todo ok, todo ok, todo ok, todo ok, José Luis. Se han robado. Vamos ahí, seguimos. Josifrey, ¿qué tal? ¿Qué pasa, gente? Hoy verde arbusto, qué lujazo de suadera. No está mal, esta es antigua, esta la tengo hace muchos años. Tenía frío y esta te pone el cuello hasta aquí. Bien, vamos, vamos a ver. Me alegro que te guste. Oscar Mayo fue el martes, dice Don Lolillo, y también vamos a la charla de Juan y Medio. Te digo una cosa, Yello. Habrá gente que no sepa lo que es lo de Juan y Medio. Yo lo sé de milagro, porque, bueno, lo sé, porque le han dado por la tele y porque mi familia es andaluza, ¿no? Si sortea la, me desnudo directamente ya. No, lo que sortearé es esto. Que ya me ha llegado la camiseta oficial para el décimo aniversario del quinto grande. Cambiando a Zidane momentáneamente por Jude Bellingham, aquí lo tenéis. Cinco, el día nueve. El día nueve para todos los que tengáis escudito, que estéis suscritos. A ver qué subo esto por aquí. La sortearé. Ahora, cinco, pero dos están asignadas. Lo he contado esta mañana. Los que han pasado, bueno, pajarín todavía no, ¿eh? Tu taza es que ya había pedido las camisetas. Tu taza, a ver, tendrías que ganarla, vea. O Eva. Tendrías que ganarla. Tanta presión a lo mejor surte efecto, quién sabe. Pero, de momento, cinco camisetas. El día del décimo aniversario del quinto grande. El día nueve. Nueve. De diciembre, aún queda un poco, pero ya las tengo aquí. Pero, claro, en este sorteo, luego volveré a decirlo, ¿eh? Luego volveré a decirlo, que acabamos de empezar, ya hemos 12 minutos. Pajarín sin camiseta. A ver, Panaquino, usted de momento no puede participar y me sabe mal porque no le veo el loco del quinto grande. Me sabe mal por usted, Panaquino, porque usted es un fiel y me gustaría que pudiese participar. Pero eso no es cosa mía, eso ya es cosa tuya o de los que regalan suscripciones. Yo no puedo hacer nada, ¿no? A todos los que estéis suscritos aquí y en iVoox, pues dos. Para aquí, una para iVoox. Y otra para Mangadax. Y Pajarín si llega a 100, otra. No te preocupes, Panaquino, ¿eh? No hay ninguna obligación, pero el sorteo es para los que están suscritos, ¿eh? Yo os quiero a todos por igual, eso también tengo que decirlo. Pero a partir de este momento, estamos a día 23, las suscripciones se irán agotando. Tenéis que renovar. A ver, nadie va a renovar si le toca la camiseta. Renovar es porque os gusta el quinto grande. Digo yo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer campaña. Hay que hacer un poco de campaña para todo eso, ¿no? Sigo saludando. Sigo saludando. Y de Jandro Aarones, Rayleigh, de Scott, de Twitch. Siempre buscando cositas para hacer un gran directo. Gracias, Jandro. Muchas gracias, hombre. Me vas a poner rojo, ¿no? Y fíjate que me quiero comprar el nuevo, pero no lo rebajan. Y ahora... Pero sería para Navidad, ¿eh? Tranquil, dice Marmolista. Dirás tranquilo, dice Yeyo. Cuidado, ahí hay pique. Un petit, un piquito, un petit, no. Sería un piquitu. Un piquitu sería, mejor dicho. No sé si hay traducción para eso, ¿eh? No sé si hay traducción para eso. Es que, de verdad, necesito el otro, pero si no, si no lo... A veces tengo que... Un piquito. Tengo que... Un piquito. Eres un piquito. Tengo que pasar demasiadas... Tranquilo. Yo no vi a los gurús. Porque... Demasiadas páginas. Sortea la laiz de Marmolisto. Aarón, mi hijo Saúl es autista. Le ha hecho mucha ilusión tu saludos. Se ha emocionado. Pues... Otro saludo para ti. Claro que sí. Un abrazo muy grande. Por supuesto. Aquí el Quinto Grande siempre... Siempre está del lado de nuestros oyentes o viewers o los hijos de nuestros viewers. Que toda la familia se reúna en el comedor. Vea reclamando la taza. Jandro dice... Juan y medio vive en Canal Sur. Con tres programas y antiguamente otro en Canal Sur 2. Jandro está informado de estos temas, ¿eh? Vive en Vallecas, pero está informado. Buenas a Rúspide. Por cierto, mira. Por cierto, ya tenéis el logo... El otro logo aquí para los que estáis suscritos también. Que yo digo que os quiero a todos, pero bueno. Estar suscrito tiene sus privilegios, ¿no? Y entonces aquí tenéis el logo. Ah, no. Aquí, aquí. Tienes que ir por aquí. Haces así. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde era? Era por aquí. ¿Dónde era? ¿Esto qué es? A ver. ¡Ahí está! Lo ha puesto Bea. Porque yo no lo puedo poner... No me dejan a mí ponerlo. ¿Por qué? Aquí, aquí. Toma ya. Pongo tres. Ahí estamos. Ahí estamos. Ojo, vaya camiseta. Y entro solo te vas. Dice Jandro Pajarín sin camiseta. Pero qué clase de... No, 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 no. Hoy he anunciado que los que lleguen a cien suscripciones se llevan camiseta. Tú imagínate. Ahora tengo cinco. Este es el quinto grande. Tengo cinco. Ahora llegará alguien y regalará cien, ¿no? Y tendré que ir a por otra camiseta. Le queda una solo, ¿eh? A Pajarín. Yo creo, sinceramente, que de aquí al nueve conociéndole. Espero que regale más de una. Pero con una ya... Como Bea tenga una hermana que se llame Eva, me voy. Dice Nugovic. Ojalá que me toque. Podré por detrás un viejo más. Y yo ya voy a llevar para que lo vea todo el mundo. Hombre, no hay que llevarla el quinto grande. Un viejo más. Pero Bea vale por dos por Eva y Bea, dice Jandro. Como no me voy a ganar la taza, no renuevo más. Cago en la leche. Cago en la leche. Pues no renueve usted. ¿Qué le voy a hacer yo? Es que, claro, es que esta presión, no. Luego, cuando gane en tren, me diréis que es Tongo. Patriotrax, buenas. Buenas, Lolillo. Mi familia es andaluza. Dice Jandro. A mí no me sale. Dice Don Lolillo. Pues te tiene que salir. Estás suscrito, ¿no, Lolillo? Yo creo que sí. Tienes hasta un regalo y todo. Lenders, buenas tardes. Yo, aunque no esté inscrito, también te quiero, Aaron. Pero Josifrey, si me quieres, deberías suscribirte. Por 3,99, a mí me ayudas. Algún día puede desaparecer el quinto grande y te quedarás con otros directos que a lo mejor te gustan. Pero todos sabemos que en el fondo son peores que este. Todos lo sabemos. No es lo mismo, Josifrey. No es lo mismo. No te hacen tanto caso. No te quieren como el quinto grande. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y, claro, el día que no esté yo, diréis, claro, hemos hecho algo mal. Solamente puede decir eso. Tangazo. Maramolista se queja ya, ¿eh? Cuidado. O sea, el caso Negreira, Mangadaxeira, la tiene Taza sin participar. Tiene Taza, no tiene... No, Taza no. Camisetas. Taza no tiene nadie. Taza no tiene absolutamente nadie. Camiseta. En todo caso. Y sin participar. Hombre. Participar ha participado, ¿eh? No, no... Está número uno, ¿eh? Eso es así. A ver, un momento. Venga, vamos por aquí. Ahí está, Loli. Ahí está. Son todas talla L. Todas talla L. He cogido talla estándar porque, claro, yo no sé quién la va a ganar. Claro, y si... Al final he pillado una intermedia. Por ejemplo, yo uso la M. Incluso la S a veces, pero la M. Entonces, he cogido una, la L. L para todos. Ya lo he dicho siempre. Si estás muy flaco, comen más. Si estáis gordetes, adelgazáis. No pasa nada. Si me tocase la donaria, dice Loli, yo, pues te quito el sorteo, Loli. No, no. Aquí, quien se la lleve, que esté contento de llevársela. Si la gente la donaría, pues entonces te quito el sorteo. Pero bueno, pero la tienes de recuerdo. No, don Loli, yo. Cago en la leche. Si lo importante no es ponerte, lo importante es tener la camiseta oficial del Quinto Grande. Por favor. Cago en la leche. O sea, ni he empezado el sorteo y ya yo la donaría y a mí no me viene. Todos son quejas. Todos son quejas de Loli, yo siempre encendiendo el ventilador quejándose. Pero, Loli, yo, tú te la mereces más que nadie. ¿Cómo que se la merezcan? No seas humilde. Tú eres de los que más te las mereces. Claramente. O la merecéis todos, pero tú eres de los que más. No te quites mérito, por Dios. Lo importante es sacar la camiseta en los balcones. Mira, Nugovic decía, si me toca, me la firmas y la enmarco. Joder, me ha parecido súper bonito, la verdad. Ahora, como le toque, vais a decir, Marmolista era Tongo, pero yo Tongo no voy a hacer ninguno. Cogeré un programa que lo deje todo claro y yo Tongo ninguno. Raúl, buenas, que creo que ya se ha entrado por aquí, ¿no? A ver, ahí está. Buenas tardes, Raúl. A ver que me ha llegado un mensaje. Ay, mi hermano que se va de viaje. Bien, bueno. Venga, va. Vámonos. Pero no te quites mérito, Lolillo. Tú te la mereces como el que más. Y tú eres de los que más contribuye, además. Yo siempre he dicho que lo importante en el quinto grande es que vengáis a estar aquí. Nadie más ni menos por ser suscriptor o no. Pero, hombre, si Mangada se ha regalado ¿cuántos? ¿123 suscripciones? Pajarín, 99. Swain está tercero con 38. Hombre, pues pasar de 100 me parece ya algo impresionante, ¿no? Y hay que decirlo claramente. Pero, a partir de ahí, yo tengo que decir a la gente, suscríbete. Luego ya, si la gente no quiere o no puede o tal, cada uno estáis en vuestro... Tenéis vuestra situación, ¿eh? Eso está más claro que el agua. Venga, va. Vamos a ver al señor este. No sé si dejaré los 28 minutos. Vamos a ir viendo, ¿vale? Y hoy tenemos una visita importante en el partidazo. Está con nosotros Óscar Mayo, que es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero. No para jugar, ¿eh? O sea, porque, claro... Lo fichar Atlético de Madrid está ahí segundo de Tebas, ¿no? Fichaje de enero parece que, aunque está para jugar, tiene 34 años. O sea, yo, de verdad, el otro día lo contaba, cuando me hablaban de Óscar Mayo... Tiene 34 años, ¿eh? Y yo, soy más viejo yo, puedes decirlo si quieres. Era un señor como Tebas, así, calvo, gordo, malhumorado un poco, entrando con traje en los sitios, montando alguna broma y tal. Y parece, de verdad, es que... Me suena tan raro lo de hoy es feriado en Estados Unidos. Sé que significa que es fiesta, pero me resulta tan raro lo de hoy es feriado. Con todo el cariño, ¿eh, Raúl? Pero siempre que lo leo, me hace como gracia. Hoy es feriado. Hola, Óscar, muy buenas. Hola, buenas noches, gente. Un chico de 34 años, pero que, de verdad, aparentas menos de 34 años. Bueno, no sé si es bueno o malo, pero sí. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, ¿vienes a contarnos por qué te vas de la liga, supongo? Porque la gente dirá... Jandro, que tú no estás para quejarte, no estás ni en la clasificación. No estás ni en el top ten, don Jandro. Estás tú para quejarte. Veo el top ten y no te veo. No te veo, don Jandro. Me cago en la leche. Eso sí, estás suscrito, entras en el sorteo. Claro, es que esto es impresionante. Don Jandro quejándose de todo. Regala tú 99 y te regalo otra. Bueno, 100, claro, 100. Me dice David, Aarón, si me toca la camiseta en el sorteo, la compraré. Tengo ganas de enviarte una foto con la camiseta del quinto grande, con mi cabello más o menos largo y mi barba grande. Dice, si no me toca la camiseta en el sorteo, la compraré. Pues a ver si se puede haber una manera de que la compréis, claro, porque ahora mismo ya os conté aquello. En fin, vamos ahí al lío. Joder, a Teba se le va su mano derecha cuando esto sucede. Bueno, Abadei. Es que algo ha pasado. No, no, para nada. Bueno, tú lo contaste la semana pasada. Vengo a hablar un poco de lo que han sido los siete años y el paso que doy y el punto final. Pero para nada. De hecho, lo he dicho y lo diré que en todo este tiempo Javier se ha comportado como un señor. Bueno, conmigo desde el inicio se ha comportado como un señor. Pero en estas últimas semanas o meses que llevamos preparando, porque en la liga esto lo llevamos preparando ya unos meses, pues Javier ha sido un señor en todo momento. ¿Se lo ha tomado bien? Sí, bueno, lo ha entendido. Espero que también me echen falta, porque eso refleja que me tiene estima como profesional. Pero ha entendido la decisión, yo se lo expliqué y la ha entendido perfectamente. Es importante tu presencia hoy aquí en el partidado porque estamos hablando mucho de los parones de la liga. De cómo arranca la competición con estos parones en septiembre, octubre y noviembre. Vosotros desde la liga habéis pedido en alguna ocasión que esto no sea así, que no haya estos parones del fútbol en los tres primeros meses de competición y que se aglutinen los partidos de selecciones en otro momento de la temporada. Bueno, en general nosotros hemos denunciado el calendario internacional varias veces, incluso al TAS cuando la FIFA ha tomado medidas por su cuenta sin coordinar con las ligas. O incluso hemos visto también parones de tres partidos en vez de dos que trastocaban algunos de los clubes cuando llegaban jugadores tardes. Nosotros sí que hemos denunciado tanto el aumento de partidos porque al final la liga lleva siendo de 20 clubes muchos, muchos años. Pero por el camino han aumentado el mundialito de clubes, ha aumentado la Copa del Rey, ha aumentado nuevas competiciones de selecciones nacionales. Al final ha ido aumentando y cargándose el calendario. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Raúl? Que tú te ríes del tema este, pero como te toque a ti no te la voy a poder mandar porque tú estás en Miami y no la voy a mandar al otro lado del charco. O sea, y fíjate que lo siento, pero ahí lo mismo que le pasa a David. El sorteo es para España-Península. Lo que es fuera de España, yo la camiseta os la doy, pero los gastos tenéis que pagarlos vosotros porque al igual vale más que la camiseta. O sea, no te rías porque a ti te voy a vetar sin querer vetarte, a no ser que quieras venir a por ella. Así que fíjate, fíjate lo que te digo. O sea, a ti encima por reírte no te puede tocar, macho. Y lo siento mucho, en verdad. No va Miami al final, Raúl. No va Miami al final. Esto es una pena. Ahora hablando en serio, a mí me sabe mal, pero es verdad que los que estáis fuera de España es complicado. Porque eso es mucho más. O sea, ya Lenders, pero si vale 50 euros enviarla, si es que ya me he gastado en las cinco camisetas la mitad de las suscripciones, ¿sabes? Ese es el problema. O sea, en realidad, valorar que este canal es humilde todavía. Y por regalar cinco camisetas, pues he hecho una inversión ahí. O sea, y encima los envíos. Es que no valoráis lo que tenéis. No valoráis. Bueno, me envías el diseño si me lo gano y ya veo cómo me lo mando a hacer aquí. Bueno, el diseño no sé yo si os lo mando a nadie. Eso creo que no va a ser posible. Me parece que no. El diseño original, no sé yo. Eso me lo tengo que pensar. Eso nos lo pone a todos mucho más complicado. ¿No tiene visos de solución esto? Es decir, ¿no hay una expectativa de que pueda cambiar? Bueno, yo creo que todos tenemos que hablar y el calendario hay que revisarlo. Y nosotros se lo estamos diciendo a FIFA que no puede tomar esas medidas por su cuenta sin coordinar con todas las ligas y hacer el calendario un poco más digerible. ¿La liga tiene que ser de 20 o podría ser de 18? No, no, no. La liga lleva siendo de 20 y tiene que ser de 20 porque el perjuicio económico, sobre todo, por ejemplo, los dos clubes que ya no pueden participar en la liga. Mira, esto te voy a hacer un comentario. Dejándole a las bromas. Dejándole a las... Que sí, Aarón, que me llega, aparte de lo que cuesta, camisetas, me dices cuánto solo gasto. A ver, David, si yo puedo hacer más camisetas y tal, eso tranquilo que ya lo hablaremos. Tú no te preocupes, ¿vale? Tú en eso no te preocupes. Vamos a ver qué pasa el día 9 y a partir de ahí ya lo vamos viendo. Porque ahora hasta que no llegue el día 9 nadie tiene camisetas. No me la pongo ni yo. Esa es para el día 9. Cuando sea el aniversario. Especial décimo aniversario. Yo ni me la pongo. A ver, vamos a ponernos en contexto. Vamos a dejar a un lado la camiseta en estos momentos. Vamos a ponernos en contexto. Este es el segundo de Tebas, que es la ficha del Atlético de Madrid. Entonces, en estos momentos está hablando del calendario. Pero si os dais cuenta, dice, sí, sí. Nosotros sí que nos hemos quejado por el calendario de la FIFA. Bien. En ese momento yo diría, bien. Pero le dice, oye, ¿y la liga con 20 equipos? No, no. Eso no se puede cambiar económicamente. O sea, no se puede cambiar porque, perdón. No se puede cambiar porque económicamente nos perjudicaría. Ya, pero todo el mundo tiene que dar su brazo a torcer si quieren llegar a un punto de encuentro. No el malo es el otro. Si siempre dicen que el malo es el otro, al final no se hace nada. ¿Ves cómo lo que dice aquí Nugovic? Por eso es solo Península. Lo que dice Nugovic... Es que al final va a ser solo Península. Y Baleares es igual, Nugovic. En principio el sorteo es solo para Península. Y Baleares sí vale lo mismo. Todo lo demás, a quien le toque de fuera, tiene que pagarse los portes sintiéndolo mucho. Pero es que no... Si yo fuese Ibai o lo mandaba. O lo mandaba yo. Me iba en avión yo a cada punto a mandarlo. No, Raúl, es que el diseño es mío. Como comprenderás el patrón del diseño, no lo voy a ir mandando a todo el mundo. Por mucho que estemos aquí en familia y tal, comprenderás que un diseño mío, o sea, dar el patrón a ti o a más gente, hombre, el producto es mío, no puedo regalar el patrón. No sé si me entiendes. O sea, una camiseta te la mande y otra cosa es que eso es comprensible, yo creo. En fin, vamos a seguir. Que si no, nos vamos. No vamos a estar hablando todo el rato de la camiseta. Ya sé que es broma. Pero es que me quiero centrar también, dejar a un lado una cosa. O sea, el quinto grande es en broma muchos ratos, pero no puede ser tampoco todo el rato una broma. Tenemos que centrarnos también en diferentes temas. Así que vamos a ir al lío. Anxio, ¿cómo estás? Bienvenido. Me alegro de leerte. Venga, va, seguimos. Ligas que son las que pagan, o los clubes que son los que pagan a los jugadores, al final son los que alimentan todo este sistema. Entonces, quitar dos clubes de la ecuación hace que son ligas más cortas y se perjudica económicamente mucho más que lo que es solo perder dos clubes como tal. Eso es una decisión que puede parecer fácil, de decir, bueno, pues paso de 20 a 18, pero el impacto económico para todo lo que es el fútbol español o la liga que pase es muy, muy alto. El impacto también para vosotros de perder jugadores... Buena, peor hasta. Bueno, Raúl, si es así, perfecto, sin problema. Como Gabi, gente que da cuota de mercado a la liga y que da cuota de pantalla, digamos. O sea, sois perjudicados claramente con estos partidos y con estas lesiones, ¿no? Bueno, sin duda. Y los clubes que en este caso les ha pasado, que es Real Madrid-Barcelona, pues son clubes que son jugadores muy, muy importantes para ellos, que además pagan sus fichas y entre amortizaciones y fichas, pues son salarios muy, muy altos y un coste alto para los clubes, que, bueno, pues en estas ocasiones les pierden en medio plazo, o sin duda ninguna. En la Guerra Real Madrid-Liga... ¡Ojo! Evidentemente, ¿en qué bando estás tú? ¿Cuántos balazos te han caído a ti? ¿En qué bando va a estar si es el segundo de Tebas que lo ha fichado el Atlético de Madrid? ¡Hombre, Bumi! Que no te he dicho nada, ¿no? Perdóname, Bumi, buena Raiden. Perdona, don Bumi, perdóneme, señor. Perdóname que estoy aquí al rifirrafe con Raúl, que es un hater profesional, y no te he visto. Perdóname, hombre, perdóname, don Bumi, siempre a sus pies. ¡Don Bumi, lo siento! Te pido perdón, ¿te pongo música? Yo no vi... Uy, no, que te he disparado, me cago en la leche. Digo, te pongo... Digo, Bumi, te pongo música y hago así. ¡Ojo, Bumi! ¡Nos disparan, nos disparan! ¡Ojo! ¡Ojo ahora, Bumi, ojo! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, Bumi, cuidado! ¡Cuidado! ¡Bumi! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Jago en la leche! No, en realidad quería hacer esto. No, esto tampoco. Me ve a mí, pero... Tampoco. Esto. Quería hacer esto para pedirte perdón. Y te he disparado. O sea, lo he arreglado. Lo he... Lo he arreglado, macho. Lo he arreglado. Venga, seguimos. Por cierto, ¿quién ha visto el vídeo de Mourinho? Mi popi y Translover. Si aparecéis por aquí, os quiero poner un vídeo. Si no, lo guardo hasta que volváis. Algún día volveréis, supongo. Bueno, no sé si es guerra. Al final es entendimiento de modelos. Buenas, Octa Guiler. Entendemos la liga y el colectivo. Y al final, en el fondo, lo que se hace en la liga es lo que deciden los clubes. Los clubes votan y lo entienden. No sé si son balazos o no balazos. Pues al final hay situaciones que no son agradables, claro que... ¿Os dais cuenta que han hablado de balazos y de repente yo he tirado un balazo sin querer? Está todo hilado. Es increíble esto. Estar en el pleno conflicto, en el no, 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 pues no es agradable. No sé si llamarlo balazos o no balazos. Luego te voy a preguntar cómo son esas reuniones que mantenéis en la liga y de las que tantos hablamos aquí. Bueno, ha habido momentos de mucha tensión, de Óscar Mayo con Miguel Ángel, o sea, con Miguel Ángel no, con Miguel Ángel no, que es tú. Con Miguel Ángel no ha habido momentos de tensión. Con Florentino, que no va, pues la relación es la que es. El Madrid no deja pasar las cámaras, no concede entrevistas. El Madrid no participa de los modelos de patrocinios de la liga, etcétera, etcétera. Claro, saber si esto en algún momento puede tener algún tipo de solución, si le ves solución. ¿Y cómo va a ser tu relación con el Real Madrid a partir de ahora? Porque claro, tú te vas de la liga en una situación absolutamente de enfrentamiento con el Madrid y ahora te vas al Atlético de Madrid. Bueno, me puedes preguntar lo que quieras, empezando por ahí. Sí, bueno, ojalá sea solucionable porque el Real Madrid acceda a colaborar o a entender o a respetar lo que las mayorías decidan y voten. Yo siempre se lo he dicho y lo he dicho en las asambleas, en las comisiones delegadas. Decías con Florentino, yo no he tenido la oportunidad de coincidir con él, pero sí con los representantes del Real Madrid que vienen. Y ojalá ellos den ese paso a respetar lo que dicen las mayorías y, sobre todo, colaborar en los patrocinios o colaborar en los eventos o colaborar en los contenidos previos a los partidos, que al final vemos que es una dinámica que la ves en todos los deportes. Entonces, yo en pleno preparación de estos contenidos, pues me acuerdo que veía a Wimbledon y veía cómo terminaba la final y veías ahí a Jokovic hablando, pensé que había perdido, si no estoy equivocado. ¿Por qué? Porque es parte... Chini, yo no voy a decir nada de eso, tío. Chini, yo me caño, estoy peor yo. O sea que tú meterte lo que quieras con él, pero de verdad. Solidaridad, por favor. Un poco de cariño por las personas que estamos con el mismo problema, don Chini, por favor. Un poco, un poco de cariño. Se confirma la relación entre mi pop y translover. Se las ha visto junto por París. Hola, Bumi. Ha entrado usted de manera muy silenciosa y no la hemos visto, dice por aquí, Bea. La que tienes liada con los botoncitos, se parte, Ana. Es que, a ver, ya lo conté, es que hay muchas... O sea, tienes que ir cambiando de pantalla y necesito uno que tenga más botones, ¿eh? Sinceramente. ¿Se enteró ya lo lío de la camiseta? ¡Canario! ¡Canarito! Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. No seas hater, por Dios. Ves este fin de semana en Las Vegas y ves cómo, previo a la carrera, todos los corredores están atendiendo a los diferentes broadcastes, están atendiendo a los medios de comunicación porque es parte del contenido y es por donde va. Entonces, nosotros, fútbol, y tú en parte lo has abanderado, no puede ir de espaldas porque eso es más... De verdad, o sea, ahora el Real Madrid te tiene que regalar a ti los derechos teniendo una televisión, te los tiene que dar a ti por tu cara bonita. Pues paga más. O sea, por tu cara bonita, o sea... ¿Por qué lo hacen otros deportes? Vale, muy bien, bien, bien. Tiene producto audiovisual que todos queremos ver. Nos visita Óscar Mayo, flamante fichaje del Atlético de Madrid para el mercado de invierno, para los despachos en el mercado de invierno, director general ejecutivo de la Liga. Estamos últimamente con las comparaciones de otros deportes. O sea, es curioso, vea, ¿eh? Es curioso que están todo el mundo comparando con otros deportes como si el fútbol no fuese el número uno. Cuidado, es que tenemos que hacer las cosas como el tenis, con el cariño al tenis. ¿Qué es el tenis al lado del fútbol? O sea, de verdad, ¿qué es el tenis al lado del fútbol? Con todo el cariño al tenis. Yo no he visto un partido de tenis en mi vida. Con todo el cariño a Nadal y todo lo que queráis. Perfecto. Ni un partido he visto en mi vida. Cinco horas el balón para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. De verdad, Pepeillo, dilo tú, dilo tú, por favor. Con todo el cariño al tenis, ¿eh? Eso también lo recalco. Me gusta ser un poco hater a veces de las cosas. Pero, ostras, por favor, un respeto al tenis. Ya sabía yo que me lo diría alguien. ¡Lenders! ¡Que te llaman Lenders! Yo te veo que te llamas Lenders como un futbolista. No, en serio. Con todo el cariño, con todo el cariño al... Con todo el cariño a los otros deportes. Que tengamos que basarnos en... A ver, te puedes basar en otros deportes para mejorar. Pero el fútbol ya es el mejor. Habrá que copiar cosas de otros. No digo que no. Pero me hace gracia. Pero me hace gracia. Sinceramente. Yo respeto a don Rafael, pero el deporte que juega... Pues a mí me da igual. Os lo digo con todo el cariño. A mí el tenis me da igual. No he visto un partido en mi vida. Tengo que ser sincero. Tengo que ser sincero. Y tenemos aquí a Lolillo que le encantan todos los deportes. Y me parece bien. Cuidado, ¿eh? Cinco horas, el balón para aquí y para allá. Creo que no hace falta que aclare que no ve mucho tenis. Que sí, que hay remates que molan, tal, que picaditas. Que sí, que sí, que es verdad, ¿eh? Que lo he hecho un poco en plan jateo. Pero al lado del fútbol. El fútbol es un arte y para mí el tenis no es un arte. ¿Qué queréis que os diga? O sea, a partir de ahí, no quiero ser tampoco muy hater. Porque es verdad que cada uno le gustan los deportes que le gustan. A mí me gusta el... ¿Qué se llama este? El trial, por ejemplo. El tenis está... Yo no creo que el tenis sea un arte, la verdad. Sinceramente. Pero es una opinión personal. Sería un debate muy largo. Hay gente que piensa que el fútbol no es un arte. Pues para no verlo te conoces mucho... Hombre, ya. Porque entiendo bastante, en realidad. Y parece que no, pero entiendo. O sea, yo no veo el tenis, pero entiendo. Pero he jugado y he jugado diferentes deportes. Lo leí yo, sí. Pero, bueno, yo te lo digo en serio. O sea, yo os comprendo, ¿eh? Pero os estoy hablando desde la superioridad futbolística. ¿Sabes? Desde el flipado futbolero que piensa que el fútbol es lo único que hay. Yo lo reconozco, ¿eh? El fútbol a veces es el arte de las malas artes. Mucho teatro ya, Tony, si no te digo que no. Pero que yo lo reconozco. Que os hablo desde un pedestal, ¿eh? O sea, como el fútbol y lo demás no vale para nada. Os lo digo ese plan. Hay gente que le gusta el béisbol. Imagínate, el snoker, el curling es un arte. Por eso lo digo, ¿eh? Que en realidad os hablo un poco en broma, ¿eh? O sea, yo lo digo un poco en broma. Porque el deporte, a mí me encanta el fútbol sala. El fútbol sala no habla nadie, casi. El fútbol sala es una maravilla, una pasada. A mí me gusta más el baloncesto que el fútbol. Pero reconozco que el fútbol es el rey en la mayoría del planeta. Y yo te respeto totalmente, ¿no? No tiene usted ni idea, pero yo le respeto. Lo malo que los que siguen el fútbol... A ver, ¿qué dice aquí Don Lolillo? Lo malo que los que siguen el fútbol no saben qué hay más que el fútbol. Sí lo saben, Lolillo. Pero hay que respetar que hay gente que no tiene tiempo para todo. O sea, yo prefiero hacerme unas mezclas con los platos o escuchar música que ver el tenis. O sea, es que yo tengo otros hobbies aparte del deporte. No todo es deporte, ¿sabes? No todo es deporte. Esa es la historia. Claro, esa es la historia. Hay algunos que os tenéis unos hobbies u otros. Yo tengo otras cosas que me gustan. Me gusta más el cine que el tenis, por ejemplo, ¿no? A ti te gusta mucho el cine, por ejemplo. No da tiempo a todo. Aarón, yo soy el primero que ha fallado aquí en tu canal. Estás hablando de un tema y salgo ya con otro. Eso es desviar el tema principal. Te pido disculpas. No, no, no me diré. No, no, David, tranquilo. Esto, esto, esto... Mira, yo pongo vídeos. Los vamos comentando. Y a veces hay parones que hablamos un poco de todo. Y eso es lo que mola de este directo. Que puedan surgir cosas que vamos hablando. Es la magia, es la magia. Es la magia, que diría Ancelotti. José Ervain, ¿qué tal? Bienvenido. Yo puedo ver un Betis Celta y no un partido de tenis del número 7 versus 20. Eso ya. Que eso lo dice Canario 82. Lolillo. Ya empieza el balón. Ya empieza el Mundial de Balón Mano Femenino. No veas cómo voy a disfrutar. Y yo me alegro por ti, Lolillo. Cuidado, ¿eh? Yo me alegro por ti. Hay que reconocer que el fútbol está saturado, dice Ancho. Yo veo finales de tenis solo, dice Canarito. Ya salió DJ Aarón con los técnicos trucados. Trucaos. Están trucados, ¿eh? Sí, sí. Están trucados. Claramente. A mí me gusta el Real Madrid. El fútbol en general me aburre de narices. Lo voy a decir así, Ancho. Yo también mezclo platos. O los lavan, ¿no? Aarón está con el tenis como Joaquín. Más o menos. Yo a Pimpón he jugado mucho, ¿eh? Después de lo de ayer, lo de desviar el tema está sobrevalorado. Infravalorado, Aarón. Habla de cine aquí. No, no he ido a verla, ¿eh? Nagro. Muy buena Nagro. Venga, seguimos. Pero dejando a un lado el ser hater, es de broma, ¿eh? Yo veo muchos deportes. A veces yo he visto Nadal contra Federer alguna vez. El baloncesto, he visto varias finales. Me gusta mucho el fútbol sala. De toda la vida me gusta el fútbol sala. Me gusta el trial indoor. Cuando Jordi Tarrés era buenísimo, lo veía mucho. El motocross me mola bastante. El motocross me gusta. Me gustan varios deportes. Y sobre todo más practicar que ver. Los Juegos Olímpicos me encantan. Soy un gran fan de los Juegos Olímpicos. Tony Bou ahora, ¿me suena? Lo li yo. Soy gran fan de los Juegos Olímpicos. Es un poco broma lo que os digo. Pero es muy catalán, ¿correcto? Es que lo daban, mira, Raiden, lo daban en el canal 33. En el canal 33, no sé si te suena. Y me molaba un montón ponérmelo y verlo. Me gustaba muchísimo, la verdad. Mucho, mucho, mucho. El waterpolo. Mira, David Formoso, que empezó conmigo en el mundo de los podcasts, era jugador de waterpolo. Amigo de hermano mayor, de Pedro García Aguado. Veía el trial, Jordi Tarrés, Diego Bosis y Tommy Abala. Yo conocía el Jordi Tarrés sobre todo. Yo juego a el waterpolo, dice el olillo. Hay motos, hay pila de catalanes. Es que el trial y el motocross, los catalanes, lo llevamos en las venas, dice Bumi. Es un intento de hacer un equipo aquí. Seguimos, ¿vale? Que está interesante, pero quiero seguir con esto. Y luego viene Hernández Hernández. Para entrar en el contexto, estamos con el segundo de Tebas. La liga, pues hasta enero, ¿no? ¿Verdad, Oscar? El 15 de enero, sí. Hasta el 15 de enero. Oscar Mayo, claro, tiene las claves de todos los fichajes que se hacen en la liga, del control económico, ¿no? Bueno, del control económico más Javier Gómez, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, somos dos directores generales. Yo llevo la parte de negocio y Javier Gómez lleva todo lo que es control económico, finanzas y demás. Vale. Por lo tanto, te toca hablar con presidentes, directores generales. Sí, sí, claro. ¿Tienes buena relación con todos? Llega el Black Friday. Ojo, Black Friday para todos. Si me queréis comprar un regalo, aprovechar mañana que es Black Friday. Sí, con la mayoría. Con la mayoría. Sí, sí. Con el Madrid, ¿por qué ha sido insalvable la relación? Pues ahora la voy a poner, hijo de obispo, y la voy a comentar a ver qué tal. ¿Cuál ha sido el momento más tenso que habéis tenido con el Real Madrid? Bueno, yo creo que, como decía al principio... Por eso se titula Todos hablan del Real Madrid, ¿eh? Es que estas preguntas son las que venden, hablar del Madrid. Es que entienden dos modelos de liga y ellos no entienden... No, no, eso ya lo sé, pero cuando os habéis enfrentado cara a cara... En CVC, el acuerdo con CVC fue... El acuerdo con CVC y seguramente este verano con los contenidos han sido los dos momentos, desde mi punto de vista, los dos que yo he estado más delicados. Y con José Ángel no hay posibilidad... José Ángel Sánchez, el... JAS, que lo llamamos JAS. 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 Para Foto JAS. JAS. Para el resto de la humanidad, JAS. El director general del... Para Foto JAS, un tío que siempre está cabreado. Un abrazo a Josifrey. O Josifrey, un... Está siempre cabreado y le llama JAS. O sea, JAS encima es su colega. Es que es increíble, de verdad. Madrid. ¿No hay posibilidad tampoco de, digamos, de entendimiento? Pues es que es una pregunta para ellos. Yo, en este caso, mi trabajo es hacer mejores contenidos y te pongo el ejemplo de este verano y proponemos a los clubes el plan que hicimos de las previas, los post, los parones donde el agua, después del partido, las entrevistas, como visteis el otro día, Rakit y Keisko, ciertos puntos de vista que creemos que interesan y que mejoran el producto. Entonces yo hago mi... O nosotros hacemos nuestro trabajo y entonces yo creo que es una pregunta más para ellos. Oye, en este caso, entendemos que mejoran el producto. Ya, chico. Pero es que el Real Madrid en su televisión ya tiene ese producto. Y lo quiere vender en Real Madrid Play, que es la aplicación para los que somos madridista premium. Y no que lo vendas tú con tu liga, que va para abajo y cada día ganan menos los clubes hipotecados. Pero pueden ganar dinero a costa de meterse con los derechos de los propios clubes, ahí está. Si por lo menos fuese una liga al alza, donde todos estuviesen de acuerdo en diferentes cosas, pues a lo mejor el Real Madrid podría decir, me interesa. Pero es que el Real Madrid tiene un producto. Real Madrid Play, entiendo que lo conocéis, Real Madrid Play, vosotros, ¿no? Real Madrid Play está trabajando muy bien y con tenidos muy guapos. Y esa es la historia. El equipo de la televisión, que habéis incentivado que los equipos ingresen más a final de temporada en función de las facilidades que ofrezcan. ¿Meto la cámara en el vestuario? Pues tanto. ¿Que tu presidente se pone antes del partido? Pues tanto. ¿Que tu entrenador atiende antes y después? Pues tanto. ¿Que puedo poner la pértiga, el micrófono cuando está dando la charla esta en verano del cooling break y tal? Pues tanto. ¿Quién es el equipo que mejor se porta? ¿El que más está el líder? Bien dicho, Ana. El producto lo mejoraría con la línea de gol, mejores árbitros, calendarios, sabiendo hacer las líneas del pain, del fuera de juego, haciéndolas un poquito mejor. La verdad que los equipos lo han asumido muy bien. Hay un entendimiento colectivo de trabajar por esto y la verdad que muchos equipos no te sabría decir porque la mayoría están... Pero el Barça bien, ¿no? El Barça muy bien. Ha dicho Laporta que hay... Pero el Barça, el Barça muy bien todo ya. ¡Ay, que le va a votar, eh! ¡Que le va a votar Laporta! ¡Le va a votar que sí, seguro! Habla hoy con Carlos de esto. Vamos, vota que sí tres veces. O sea, mete tres votos en la urna, si se puede. ¿Viste una palanquita Laporta ahí, no? O sea, quiero decir que Laporta ha dicho, oye, ponernos a hablar aquí como todos los que ponernos en fila, que mientras nos paguen hay que hablar. Pero el Barça ya el año pasado lo venía haciendo, si os dais cuenta, el Barça cuando yo creo que es que se retira Piqué... Mira, mira cómo van a hablar bien del Barça un momento, que voy a leer estos últimos mensajes. Ponen a Pimpín para que caiga mejor, pero es el mismo de la secta de Tebas, dice Jandro. Bumi, pues que los árbitros le acaban el partido, expliquen las polémicas. Sí que es verdad que después del partido, lo que dijeron ayer Bumi lo entendí, porque es verdad que después del partido el árbitro no ha visto las polémicas. Sería que pudieran verlas y luego contestar, yo creo, ¿no? Pero es verdad que tienen derecho a poder ver las polémicas si no han visto... Nosotros vemos la jugada 20 veces, se han equivocado. Pero el árbitro en eso sí que creo que tendría que tener derecho a poder verla. Y una vez visto, que pudiera... que saliese a hablar, como dices tú, Bumi. Dice Ana, pero no, la línea de gol es que vale 3 millones que lo que cobra Tebas, ¿no? O un poco más, quizás. Y no se puede, pero el que presente de la Liga gane, ahí estamos, y es que vamos por el mismo camino. Dice, vea, lo peor es que si se supone que hay un dinero para repartir entre todos los que lo permitan en el Real Madrid, no es el que más dinero... Claro, es que el Real Madrid puede vender su producto y va a ser lo mismo con todo el cariño que el Almería o el Granada. Lo mismo igual, va a ser lo mismo. Aarón, cuando pueda hablar algo relacionado con la gastronomía, con respeto a ti, dame permiso, por favor. Pues tú pon lo que quieras y yo lo leeré cuando pueda, David, por supuesto. Perfecto, buenas tardes, ¿qué tal estáis? El madridismo sociológico, aquí estamos, ahí pone, ¿cómo estás? Si fuese gratis, a lo mejor el Barça no era tan guay. Este tío se va al Atlético de Madrid, correcto. Correcto, se va su equipo, ¿no, Pepello? Tal cual, encima del nuevo director deportivo de las chicas, el ex del Barça e hijo de Zubizarreta, todo... Ah, Jandro, ¿es hijo de Zubizarreta? Yo se lo desconocía. Sé que se ha apellado Zubizarreta, pero ¿es el hijo de Zubizarreta? No lo sabía yo eso, ¿eh? Pensaba que se apellidaba igual y punto. La Fiscalía pide nueve años de cárcel, según el marca, se quedan en cinco. ¿Nueve años de cárcel para quién, Canarito? Te vas por tres millones y no se levanta de la cama. Pues hay unas muy buenas entrevistas a pie de campo que está con Xavi, está con Busquets, están con varios jugadores y también cuando es campeón de liga hace entrevistas a pie de campo. O sea, el Barça ya el año pasado venía haciendo muy buenos contenidos. El Barça venía haciendo muy buenos contenidos. El Madrid también, pero no para ti. Pero no para ti. ¡Uy, qué amigos son de los palancas, eh! Cuidado, cuidado, qué amigos son. Madre de Dios, qué amigos son, eh. ¿Lo de las cámaras en el vestuario se ha supuesto problemas con clubes? No, 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 ha sido más. Yo creo el morbo del periodista preguntando en rueda de prensa que en el día a día hay mucha coordinación con los clubes, con las televisiones del partido y se decide cuándo sí, cuándo no. Hay mucho respeto cuando no quieren y no ha habido ningún gran problema que te pueda decir. ¿Hacia dónde hay que avanzar? Es decir, ¿habéis hecho esto? ¿Qué más vamos a ver en la liga a nivel televisivo? ¿Hay alguna novedad que tengas en la cabeza antes de irte o que se vaya a hacer, incluso cuando ya no estés? Bueno, este año era importante porque venían muchas cosas. Venía el cambio de marca, la entrada de A-Sport, el cambio de grafismos audiovisuales, los nuevos contenidos. Y sí que estuvimos ahí trabajando año y medio para que viniera todo junto. Y yo creo que sí, seguramente lleguemos en cuanto a vivamos realizaciones personalizadas. Cenaron bastante, ¿no, José Antonio, supongo? Dices que cenaron, entiendo que cenaron bastante, ¿verdad? Dice, Hacienda investiga a Piqué y su holding por las comisiones de la Supercopa. Bien, vamos a ver qué pasa. O sea, todavía se puede seguir dando vueltas un poco al producto o ofrecer dos, tres realizaciones diferentes en función de cómo quieras ver el partido. Eso es una cosa que, por ejemplo, el presidente ya lo viene comentando. No, este se va al Atlético de Madrid, ahí pone. La liga necesita tres o cuatro americanos de consejeros para que le digan cómo crear un auténtico espectáculo de liga. O también, yo creo que, conociendo la experiencia de este año, pues viendo qué interesa más, qué interesa menos, ideas que nos da Fouto o que nos dan algunos otros… ¿Fouto? Sí, sí, yo diría… Ideas que nos da Fouto, de verdad. O sea, así funciona la liga. La liga funciona con el tío ese segundo te va diciendo ideas que nos da Fouto. O sea, la liga española, las ideas las da Fouto. Así nos va. O sea, las ideas las da Fouto. ¿A dónde vamos a llegar? O sea, la mejor liga del mundo, dicen algunos, y las ideas las da Fouto. No me quiero repetir mucho, no me quiero repetir, pero es tremendísimo. La liga… No, qué importante eso del cambio de marca, que por cierto vale un pastón cambiar todo, pero lo dicho, la línea de gol no se puede. El rato de entrevista es horrible, no tiene una pregunta interesante, pero Pepeillo no me fastidiese el directo que usted es del quinto grande. No puede venir un tío… Es que Pepeillo tiene que dimitir del quinto grande, menos mal que ha dimitido ya. O sea, no mete el metatarsiano por el metacarpiano. Ahora nos dice que la entrevista no vale para nada. ¿Qué es? Esto es el quinto grande, no desanimes a la gente. Si dices eso, lo lee el chat y se van. Éramos 75 y ahora somos 66. Desde que ha hecho Pepeillo eso. Claro que sí, sí, mejor vete tú, mejor vete tú, don Pepeillo, porque me estás hundiendo el directo. Me cago en la leche. Dice por aquí David, bien Aarón, pues hoy estoy liado en la cocina, estoy haciendo rancho canario, va a venir la familia de mi esposa a almorzar. El nombre de mi primer plato es rancho canario, pero le voy a poner aquí en Bolivia rancho el quinto grande. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Y porque no puedo ir, si no me iba yo con usted a tomarnos una cerveza. Hombre David, me cago en la leche. Claro que sí, que se dé bien la cosa. Pepeillo cierra al salir. Pepeillo cierra al cerrar. Cierra y tira la llave, Pepeillo. Muy buenas. Pues analizarlas y ver cuáles, por ejemplo, a mí las entrevistas... A Alves, nueve años a Alves, pero ya confirmado. Los partidos de un jugador con otro rival me parecen muy, muy ricas. O las entrevistas por partidos de los dos entrenadores también no siempre se puede hacer, pero son entrevistas muy buenas. Bueno, ¿han subido de audiencia los partidos de la Liga o están más o menos como estaban? No, estamos en buen año en audiencias. En segunda división muy bien y en primera estamos en un 7-8% más que otros años. Foto defiende mucho que nosotros hablamos muy bien de la Premier, pero que... Ya me gustaría allá, David, ya me gustaría. Que en realidad el último partido de primera división tiene más audiencia que el primero de la Premier. ¿Esto es así en España? No, no, perdona, el Zaragoza-Oviedo que se jugó el lunes... Ya, pero eran abiertos. No, 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 el Zaragoza-Oviedo que se jugó el lunes, el último, era de pago y tuvo el doble que el Tottenham-Chelsea. Bueno, es que no hay debate, no hay color. Ningún partido de la Premier, salvo a lo mejor el gran, gran partido que te pueda dar un poquito. Vamos a ver, el otro día, vamos a ver, Oscar, el otro día yo estaba en casa con mis hijos y estaba jugándose el Chelsea-City. Chelsea-City. 4-4. Estaba a la vez, el Barça, el Barça a la vez. Barça a la vez. Y mis hijos... La verdad, porque todos estos temas son todo mentira. Os lo digo ya directamente. O sea, las audiencias son una mentira. Esto del EGM es una mentira. Las visualizaciones en YouTube son una mentira. Las escuchas en los podcasts son una mentira. O sea, está todo inflado, todo manipulado y todo de todo. Lo digo ya, porque es la realidad. Según lo que pagues, te las inflan. Y lo digo así de claro. Y eso lo hacen en un montón de sitios. Empezando por las mayores plataformas como las más pequeñas. Eso, el EGM, nos interesa esto, lo otro. Venga, para adelante. Todo. Las estadísticas. Uy, uy, uy. Cuidado con eso. Y lo digo con conocimiento de causa. Lo digo con conocimiento de causa el tema de las estadísticas. Así de claro. Es toda una mentira. No, no, es verdad. Es toda una mentira. Es la realidad. Si te promocionan mucho, si no sé qué, si no sé cuánto, puedes tener el doble. Y realmente es todo un poco, ah, de aquella manera. Todo lo hacen, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo miden las audiencias? Como la Telecinco o Antena 3, la cadena líder. ¿Pero qué cadena líder? Si hay gente con un aparatito en su casa que le llaman y hacen luego unas estadísticas. Yo, por una parte, va a decir, lo digo por experiencia personal. Sí. Lo digo claro. El podcast, cuando era iVox Originals, infraban las descargas un montón. Cuando dejas de serlo, bajan un montón. Y cuando pagas por promoción, vuelven a subir. Y esa es la realidad. Lo digo por experiencia, correcto. Sí, sí, sí. Y lo digo claro, porque es la verdad. Y la verdad hay que decirla. Y entonces, en todo, pero eso se sabe ya de hace tiempo, ¿eh? Eso se sabe de hace de tiempo ya. Si en YouTube pagas, tienes más también. Yo en YouTube no pago nada. Y se ve que cuesta un montón subir. Cuando pones pasta, sube todo. Esa es la realidad de hoy en día. Así de claro. Y lo de las televisiones, el EGM siempre han dicho que es esto de que la gente tiene un aparatito en casa. Y con el aparatito y tal, se mide en las audiencias. A ver, no quiere decir Badei que el EGM es falso. Es una moneda de tres. Lo dijo Walter García. Correcto, Chimo. O sea, el EGM, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Les interesa que vaya así. Hasta luego. Hasta luego. En el mundo de los podcasts, si tienen más visibilidad, es verdad que la gente puede darle más al botoncito o en reproducciones continuas, en diferentes cosas. Y eso pasa en todos lados. O sea, al final puede que te escuchen. Sí, sí que te escuchan. Pero realmente tiene como truco. No digo que... O sea... O sea, están infladas no significa que no haya alguien que le da a escuchar o que después de un vídeo de YouTube empieza otro. ¿Vale? Pero al igual no has visto ni dos minutos y ya te cuenta, ¿no? Entonces, si tienes mucha exposición y se ve mucho y estás en esa reproducción continua, pues tienes más números. Y eso es todo, por decirlo fino, es una mentira, yo creo. Es un poco una mentira. Está todo bastante inflado. Y esa es la verdad. Y entonces las estadísticas estas que me cuenten que realmente se ve más un Zaragoza no sé qué que la Premier, pues dependerá de dónde. Y quién haya medido esa audiencia para decirlo luego. Porque claro, si la miden ellos, dirán lo que le interesa. Me dijeron, papá, pon el Chelsea, pon el Chelsea, City. No hay color. O sea, son datos, te lo digo. En España, pero ni de asomo se ve. Pero igual que en Inglaterra se ve mucho más la Premier que la Liga. Para nada, ¿no? ¿Qué verían el Chelsea y City? No lo sé, hablo de memoria, pero 40.000, 30.000 personas. Y el más a la vez yo creo que fueron 900.000, un millón de personas. 40.000 personas solo el... Mira, dice aquí el Outro, a 80 está 10.000 seguidores. A mí me ha llegado algún mensaje de quieren más gente, tal. En Twitch también, ¿no? Había mucho voto antiguamente y cosas así. La gente tenía estadísticas infladas. En Instagram y todo eso, si pagas también. O sea, si pagas te inflan, te inflan. En el tema de las visualizaciones y todo eso del podcast, no es que te pagas y te pongan escuchas. O sea, no es en plan trampa, sino que tienes mucha más exposición y eso te hace subir mucho más. Pero en parte, tampoco es el oyente que ha escuchado el programa entero y dice, lo ha escuchado entero. Bueno, es un poco... Pero bueno, mientras funciona todo, a todo el mundo le interesa y tal, pues sigue su curso. Y ya está. O sea, al final, como lo de NGM, que mientras le interese a la gente, pues da igual. Pues sigue, ellos se lo guisan, ellos se lo comen y punto. Pero vamos a ver si es que la Premier no la da Movistar ni siquiera, correcto. Es verdad. Es verdad, no la da Movistar hace años, por cierto. Lo miramos luego, si quieres. Pero bueno, eso no quiere decir que sean peores partidos. No, 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 no. Bueno, pero claro, ellos venden su producto. Y una cosa, en Inglaterra, en la Premier... Hombre, claro, es un partido, es un muy buen partido. Y además es que nosotros hablamos de grandes partidos de la Premier. No, claro. Es como si hablamos de un Barça-Real Madrid. No, es que encima ese salió especialmente bueno. No, le iba a preguntar a Óscar. Las Pintis ha dado con la clave. Yo, antiguamente, con el paquete de fútbol normal que dan la Liga Italiana, daban la Premier. Y yo la Premier la veía bastante más. Y ahora no la veo porque no pago otro paquete de fútbol. Bots para visualizaciones es bastante caro. No sale a cuenta. No, no, si es que yo no quiero bots. Bumi, yo quiero... ¿Cuántos sois esta tarde? ¿Sesenta y tres personas? Pues sois de verdad. ¿Yo para qué quiero tener ciento a cincuenta si es mentira? Es que... ¿Sabes? Por eso te digo que en los podcasts no son bots. En los podcasts es reproducción continua. Que es un poco... O sea, es un poco mentira. Es una mentira. Porque en realidad, en el fondo, es una mentira. Porque no todo el mundo ha escuchado tu programa y le gusta tu programa. Y al igual tienes cinco mil escuchas y te han escuchado dos mil quinientos. Oye, igualmente te han escuchado dos mil quinientos de verdad o tres mil. Pero hay dos mil que son... Bueno, que se ha reproducido el podcast y han escuchado mejor cinco minutos. A eso me refiero. No descartemos que seamos mentiras. Aira, no lo descartemos tampoco. Ahí te doy la razón. No lo descartemos que hasta yo sea todo mentira. Y eso es como el show de Truman, ¿no? Algo de eso. O como el final. Es el final de los serranos, esto. Somos una persona con diferentes cuentas, dice Don Pollo Frito. ¡Saludos! ¿Una liga más vista en Inglaterra después de la Premier? ¿Cuál es? La liga, sí. ¿Es la liga española? Tenemos por nuestro acuerdo en Inglaterra, en ITV, que es televisión pública en abierto. Vamos, más que pública. Damos un partido al mes, que suele ser Real Madrid-Barcelona-Balético de Madrid. Entonces esos partidos están dando muy, muy buena audiencia. El clásico de muy buena audiencia. Eso es verdad, Raúl, tú eres un bot. Sí, sí, la liga. Lo de poner a los narradores. Dice, es que, ¿la habéis escuchado? Es que yo quiero seguir dejando la entrevista, que quiero poner también Hernández-Hernández. Llevamos 13 minutos y la otra dura por ahí y tenemos una hora por delante. Que hoy quiero poner estos dos vídeos y ir comentando. Y dice, sí, sí, la Premier, la liga, la liga es lo que más se ve. Dice, por ejemplo, el clásico tuvo muy buena audiencia. Es que si no tiene buena audiencia, ¿el clásico qué va a tener? Es que de verdad, dice, el clásico tuvo muy buena audiencia. Bien, me alegro. Cantando el gol cuando marcan y tal, ¿eso fue idea tuya? Eso fue mucha discusión interna. Y que conste que dice que el clásico tuvo muy buena audiencia. Y yo escuché por ahí, que no sé si era verdad, que como se jugaba a la misma hora que la Premier, había una ley que estaba como prohibido que dieran el fútbol a esa hora o algo así. ¿No escuchas esa noticia? Que no sé si era verdad, ¿eh? Yo no sé si era verdad esa noticia. Porque me extrañó un poco. Como que para fomentar que la gente vaya a los estadios o no sé qué, no podían poner un partido de fuera a esa hora que era la hora de no sé qué. Eso me lo dice Raiden. Eso era verdad. Mi amigo vive allí y me lo contó. Entonces, ¿quiere decir que está mintiendo este hombre y no lo dieron en Inglaterra? Es que esto es lo que no entiendo. No se dio el clásico. Es que por eso estoy preguntándome esto. No se da, dice Lolillo. O sea, nos está engañando este hombre, entonces, ¿no? O sea, el clásico tuvo muy buena audiencia y no se dio. Sí, sí, correcto. Monatis Kingdom en el Reino Unido, sí, sí. Este año ya no está porque... ¿Cómo que no? Ahora salen todavía. Ah, tú dices, quería que hicieras la radio. No, la radio felizmente no salen ya. Que yo estaba totalmente en contra. Porque creo que hay gente que es mejor que salgan la radio. Vale, pero en los bares Raiden, en cada uno en su casa, puede hacer lo que quiera, ¿no? Claro, en su casa, ¿quién va a estar? Lo haría en otro horario. Ya, pero yo creo que la gente en su casa, sí. Si tú en tu casa eres del Real Madrid y vives en Londres, ¿cómo no vas a poder comprar el paquete de fútbol? No te lo van a impedir, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso digo que en realidad... Correcto, en Inglaterra no pudieron ver a Jude por la hora. Están prohibidas las retransmisiones a esa hora para fomentar que la gente vaya a los campos. Ya, Raúl. Pero si yo estoy viviendo en Inglaterra, me da igual los estadios. ¿Y quiero ver al Madrid? Claro, claro, a eso voy. Claro, claro. Por eso quería especificar que tampoco digamos cosas... No, está prohibido. Claro, bien. Pero digo los de la tele, que siguen saliendo. Probamos, probamos cosas, sí, sí. ¿Estáis contentos con eso realmente? Bueno, pues lo vemos en otros deportes, probamos y vemos si funciona, si no funciona. Y a mí no me parece... ¿Cómo funciona? Claro, el que está viendo la tele no la va a quitar. No, pero tú ves si apetece, si gusta. Yo, por ejemplo, cuando... Cambio de tema, ¿eh? Pero cuando ves la Fórmula 1 en algunos momentos, las retransmisiones en cabina, pues está muy bien y entonces tú pruebas cosas. Al final aquí hay que probar. Sí, pero perdón. Tú, si está haciendo Alonso el mejor adelantamiento del día, ¿no sale de repente la cara de Lobato ahí a media pantalla? Ah, Alonso, Alonso, Alonso... Pero ha sido después del gol, hombre. Claro, pero es que es el momento clave. Y de repente ocupáis media pantalla casi con un señor dando gritos. Un tercio, un tercio. Un tercio de pantalla, pues un tercio, con un señor dando gritos. Realmente yo creo que el que tuvo la idea ya la está manteniendo por, ¿sabes? Por decir, pues... No, no, esto sale sí o sí. Esto sale sí o sí. Estuve esta idea para todo el año y... Eso no le importa a nadie, eso es verdad, ¿eh? No le importa a nadie el tema este de... Ahí los comentarios están gritando y tal. Yo qué sé, la gente está viendo el fútbol, que te corten media pantalla. Otra cosa es que tú quieras. No sabía decirte cuando vaya a Inglaterra, te aviso, te daré de hacer escala en Sardañola para... Sí, sí. Seguramente aquí, Raúl, puedes hacer escala. Yo creo que seguro, ¿eh? Aquí puedes hacer escala a 10 por 10. Una pregunta de alineación... ¿Correcto, Bumi? Mañana a esta hora hacemos la alineación, a las 5 y media próximamente. Así es. No, pero mira, por ejemplo, el año pasado probamos lo de las radios y este año no está. En eso no somos cabezones y las cosas que funcionan siguen y las que no, pues... Lo que pasa es que no puedes tomar conclusiones muy rápidas. Tú me vas a decir que esto ya lleva temporada y media, pero que ahí no tenemos reparo en quitar cuando no funciona o cuando sí. Bueno, iba a preguntarte... Joder, se me ha ido haciendo el cielo. No me acuerdo... Es que tenía relación con esto. Con... Con las transmisiones. Con lo de las retransmisiones. Sí, pero no me acuerdo. Este es tu tema. Sí, es que era mi tema. Era tu tema. ¿El palco? ¿El palco? No, los palcos ahora ya empezáis a enfocar. Gracias a nuestras quejas empezáis a... Esto se está enfocando a bastantes palcos. Sí, sí. Habéis tardado, os ha costado, ¿eh? Sí, sí. Os habéis tapado algunas cosas que pasan en los palcos. Te hemos escuchado, te hemos escuchado. Sí, sí, sí. Sí, han tenido que ir los Rolling Stones para que saliera al palco de un clásico. Salió bastante. No, claro, porque estaban los Rolling. Sí, sí. Estaban los Rolling, pero... ¿De verdad me estás diciendo que los presidentes nos dijeron en las reuniones que no nos enfoquen, que no queremos salir celebrando algo o haciendo algo de lo que nos... Yo te voy a responder si te sé. Yo he estado siete años en la Liga hace en enero y yo no he escuchado esa conversación. Te lo digo de verdad. ¿Y por qué lo hacen? Entonces, digo... ¿El qué? ¿No enfocar o no enfocar? Sí, porque al final... Bueno, pues al final, como dices, siempre enfocábamos el juego. Pensabas que lo que te sirve para los comentaristas no te sirve para otros, pero bueno, pues había un interés por ver los palcos y para las últimas jornadas estamos viendo cómo se ven imágenes de los palcos. Tampoco le daría más importancia, ¿no? Yo creo que también construimos un poco de glamour alrededor de las decisiones, pero no las tiene. El tema de las preguntas, pospartido. Tu tema. Hay un gran sensor, es decir, hay un señor allí en la Liga que me lo imagino así, con poca luz, en blanco y negro y tal, que está viendo lo que pregunta Fouto, lo que pregunta Ricardo Sierra y tal. No, para nada. Vais poniéndole faltas a los periodistas. Uy, este me ha preguntado por una revolución y ya tiene dos avisos. Voto aplicado, ¿eh? Pero lo que sí que es, es el partido, entonces se habla de la competición y del partido, porque al final también los jugadores, los entrenadores, cuántas entrevistas dan los entrenadores entre previa, post, rueda de prensa, muchísimas. Entonces tienes que hablar de la competición, tú no puedes a un jugador que acaba de terminar el partido. Igual que no te imaginas a Alonso antes de jugarse la vida en el pitlane preguntándole por su novia. Ni te cabe en la cabeza. Es que ese ejemplo me lo puso Tebas. Ah, ¿sí? ¿Quién ha preguntado por su novia a un jugador? Hemos visto preguntas, hemos visto algunas preguntas que no tocaban en ese momento, pero yo creo que por su novia, si lo que preguntan es por cosas, que a mí me da igual ver a los presidentes de los clubes cuando se mete un gol, lo mismo que ver uno en la radio cantando el gol. Estoy contigo, Ana. Aquí decía Pintis, hay uno que cuando hay gol empieza a decir, te lo canto, te lo canto, es verdad, es verdad, hay uno que dice eso. En ultimantalla es basura, dice Chini Gamer, a mí me duró un minuto y no he vuelto. Fíjate una cosa, no sé si los que tengáis su televisión en 4K, el Madrid lo dan en el canal 440, si no recuerdo mal, cuando en Movistar. Ahí no salía lo de las radios, porque a veces estaba haciendo ya aquí el partido con vosotros y la gente decía, ¡ay, el de la radio! Y yo no lo veía, no salía. En el 4K no sale. Así que los que tengáis televisión en 4K y el descodificador este de 4K, el pequeñito, 440. Y ahí no veis nada de eso. Jaja, por lo que preguntó Fouto, se ve que va a preocupar, claro que sí. El palmero que te vas, es que no, esto es tremendo. Interés para ver los palcos, cómo mola el salseo, ¿eh? Los palcos de los 90, yo prefiero ver a los jugadores y repeticiones a pantalla completa. Y yo, y yo, y yo. Está clarísimo, si es que hay cosas que no… Se está haciendo con normalidad, se pregunta del partido y todos los clubes están, y todos los jugadores están respondiendo y cada vez más y, vamos, yo en eso, en este año estoy muy, muy contento del salto que hemos dado, muy contento, la verdad. ¿Tebas está de acuerdo contigo en todo? No, en muchas cosas no, claro. ¿En qué no está de acuerdo? En muchas, discutimos de planteamientos, de decisiones. Pues te puedo decir, de muchas cosas. Él, lo que me dijo la última vez que la entrevisté, es que es un loco de las retransmisiones, o sea, que está muy metido, que está muy metido en quién realiza, cómo se hacen los partidos y tal. Si usa la cámara aérea, si no, si hay un tema que llamamos flash check… Pero que tiene muchas cosas en casa, que tiene un salón así con muchas teles y está acariciando a un gato mientras ve el… No, acariciando a un gato no, pero ve mucho fútbol, sí, sí. Al final es a lo que nos dedicamos, a retransmitir y a vender la competición y que se haga bien es también nuestra responsabilidad. ¿Y tú has sido siempre del Atleti? Sí, sí, sí. Es así. Y claro, ¿has tomado decisiones a favor del Atleti y todo este tiempo? Porque claro, igual eras un agente doble. Pero yo creo que hay que tener un poco más altura en esto, no lo digo por ti, pero trabajamos en la liga de fútbol, pues obviamente que tenemos un equipo. Yo te puedo venir y decir… Te vas desde el Madrid. Claro, Javier es del Madrid. Pues todo el mundo tiene un equipo. Es muy del Madrid, es muy del Madrid. Siempre dicen que es muy del Madrid para perjudicar al Madrid. Por eso con el que te llevas peor. Si tú eres muy del Madrid y está Florentino Pérez, que es el mejor presidente de la historia después de Bernabéu, lo que mejor puedes hacer es llevarte bien con tu equipo. Pues si yo fuese el presidente de la liga, pues sinceramente me llevaría bien con el Real Madrid. No me llevaría a matar porque quieres tener… O sea, quieres quedar por encima de Florentino. O sea, yo no me imagino al presidente de la liga de cuando estaba Bernabéu querer quedar por encima de Bernabéu. Oye, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? O sea, Tebas, os digo una cosa muy clara y eso es la verdad. Tebas no pasará a la historia del fútbol español. Tebas irá a su casa y nadie se acordará de él. Yo no me acuerdo de los presidentes de la liga, sinceramente. No me acuerdo de ninguno cómo se llama. Puedo empezar a pensarlo y alguno habría, pero no me acuerdo de ninguno. En el mundo del fútbol, de Florentino se acordará todo el mundo. ¿Cómo no te vas a acordar de Florentino? Un presidente que ha ganado seis Copas de Europa, que ha construido la mejor ciudad deportiva del mundo del fútbol, el mejor estadio, los mejores fichajes o… Bueno, o los mejores o muchos de los mejores fichajes, vamos a dejarlo ahí. El anterior presidente fue el que era… Sí, lo sé, Raiden, pero no me acuerdo ahora del nombre, ¿sabes lo que te quiero decir? Dentro de 35 años se acuerda alguien de Tebas. Hombre, yo me acordaré, pero porque nosotros estamos muy metidos en el mundo del fútbol. Pero los demás no se acordará nadie de Tebas. No soporta a Luis Sánchez, dice Ana. Es un relato que no se lo creen ni ellos, dice Chini Gamer. Lo mismo lo que quiere Tebas es el presidente del Madrid. No creo ni que sea socio, hijo de obispo, para poder serlo. Sinceramente, no creo que pueda. Vaya seriedad de preguntas con el acariciando el gato, dice Toni. Vaya, mentir repetidas mil veces para que calen entre borregos. Porque pollo frito no se convierte en una verdad. Aunque se dice eso mucho, no se convierte en realidad. El anterior fue el que era de la Real Sociedad. Lo que decía Raiden, Bumi, lo que le gustaría a Tebas es ser presidente de la Liga, ser presidente de Madrid. Pero yo creo que no puede, Bumi. Yo creo que no puede. Hombre, de Villar nos acordamos porque se ha pegado uno… Vale, ese de la Real Federación. De la Real Federación, ¿eh? Yo decía de la Liga. De la Real Federación, sí, pero ¿cuánto estuvo Raiden? Estuvo más que franco, macho. ¿Cuándo estuvo? ¿75 años ese hombre? Claro. Sí, perdón. Todo el mundo tiene un equipo. Claro, correcto. Si trabajas en la industria, pues tienes un equipo. O diferentes los árbitros, que son jueces. Pero nosotros, pues yo soy del Atlético. Es que te voy a decir que no tengo un equipo y voy a salir de pequeño yendo al estadio del Atlético. Entonces es una tontería. ¿Cuánto tiempo llevas negociando tu fichaje con el Atleti? No, en marzo. En marzo quise hablar y ahí informé a Javier. Siempre Javier y yo estas cosas nos las hemos contado. Y en marzo tuve las primeras conversaciones y ahí se lo conté a Javier que podía pasar. Y luego ya en agosto fue cuando… Porque ahí fueron unas primeras, pues lo típico de, oye, te vendrías. Pero ya en verano sí que hablamos y justo después del verano se lo conté a Javier y empezamos a preparar la compañía para el cambio. Tienes 34, llevas 7 en la liga. Por lo tanto, entraste con 27 años en la liga. Sí, sí, sí. ¿De qué entraste en la liga con 27 años? De gabinete de presidencia. Encontré Javier, creaba en el gabinete de presidencia con una compañera, con Loreto. Y ahí el primer año luego asumí la dirección internacional porque terminó en la liga Vicente Casado. Luego la dirección de marketing y desarrollo internacional y desde los últimos tres años la dirección general. Has ido escalando, escalando, escalando. Y ahora te vas al Atlético de Madrid. ¿Qué vas a hacer en el Atleti? Eso ya no es escalar nada. Ahí ya te vas para abajo. O sea, ya es cuesta abajo sin frenos. Allá voy. Al Atlético de Madrid. Vámonos. Bueno, un poco lo mismo que hacía en la liga, que es llevar la parte de negocio y operaciones en el club. Pues lo he hecho en la liga los dos últimos años y ahora pues me apetece. Eso es complicado, Bea, que pueda ese señor. Si es que realmente es un personaje de la farándula española. Es que yo a Tebal lo veo como, no sé, lo veo un tío de los años 90. Un señor sin credibilidad ninguna. Sinceramente, no sé. Dice Pintis, este está en el puesto que está por estudio, no es el hijos. Yo lo he pensado también, Pintis. Yo también. Y no digo ni por estudio, por ideas, ¿no? O sea, por entender de qué va la cosa. No sé yo, 27 años entrando ahí. A Tebas le dices papá, ¿no? Perdón. Menudo compadreo entre la prensa, Atlético de Madrid-Barcelonera. Totalmente, lo leí yo. Pero luego no, son del Madrid todos. Central Lechera. Cuando fichó por el Atleti le dijeron, sigue así que llegarán muy cerca. Esa me ha gustado, eh. Laudrup, no entiendo cómo puede pasar alguien que ha trabajado para la liga a un club. ¿Qué datos tiene este hombre? ¿Sabe los sueldos de cada jugador? Para 34 años el currículum no es nada malo, dice hijo de obispo. Lo sé, lo sé. Pero es su deseo, dice Bea. Pero para que veas la diferencia desde marzo y no se le ha hecho bullying a Lopetegui por ser del Madrid. Sí, tiene razón, Yeyo. No sé si la palabra es bullying o no, porque ya sabe que ayer ya la dijeron por ahí. Yo prefiero no decirla. Pero es verdad, eh. Raiden, ¿os imagináis que hubiese ido el segundo de la liga al Real Madrid? La que nos caería encima el Atlético como siempre pasando de puntilla. Totalmente de acuerdo contigo, Raiden. Totalmente de acuerdo contigo. Y me ilusiona mucho el proyecto de Atlético Madrid. Llevar la parte de negocios, conseguir mucho dinero para el club. No, solo eso. Es conseguir que el club crezca en cuanto a marca, en cuanto a conocimiento, en cuanto a nivel de aficionados, en cuanto a ingresos también, en cuanto a todo el proyecto del estadio que es increíble, de toda la ciudad del ocio que tienen proyectado alrededor, etc. ¿En la negociación del Cholo hiciste algo? No, no, no. No, digo, como ya estabas, digo yo, igual te llamaron, Oscar, ¿qué hacemos? Este negocio es bueno. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estamos? No va a ser mi negociado. No. Tú con los jugadores y con los entrenadores, directores deportivos, no vas a tener mucho trato, mucho contacto. La llevan Miguel Ángel y Andrea. Y no, no. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda para Oscar Mayo? Sí, yo sí, sí. No hubo control. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del chat? ¿Alguna pregunta del chat? Escalando 100 metros, 200, 500, 1000, 2000, subcampeón de Europa de nuevo. Esa está bien. ¿Estoy o qué no estoy? ¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué te pasa? Por parte de Tebas en plan, no te vayas, macho. Que la alineación es mañana, Juan. ¿Qué te pasa, por Dios? En este tiempo hemos tenido situaciones así y le hemos hablado, en esta es que respondía también a una decisión, obviamente eso te sale, pero le dije que no querían hablar, además tampoco me parecía serio venir con un club y decir, no, pues si me das más me quedo. No respondía a eso mi decisión, era una decisión también familiar, personal y se la dije como tomada. ¿Hay una parte de sentimiento en esa decisión de un equipo que eras de pequeño o algo? Bueno, yo, como he dicho antes, siempre tienes oportunidades y yo soy y he sido y... Yo estoy de acuerdo con eso, Ejo de Obispo, yo al chaval, aunque hagamos la broma, yo ni sé cómo trabaja, ni sé lo que hace, ni los estudios que tiene, ni lo bien que lo ha hecho, yo en eso no voy a decir nada. Una cosa es que hagamos la broma y tal, lo del Atlético, tal, cuesta abajo, tal, yo al chaval al igual es un crack tremendo, simplemente lo que dice del Real Madrid o lo que dice de la Premier, tal, pues yo ya debato lo que yo pienso, ¿no? A partir de ahí meterme con la persona y lo que ha conseguido, ¿no? Sinceramente yo no tengo ni idea y ahí te doy la razón. Esperando a mañana estoy en un sinvivir, dice Juan. Lo de Dani Alves es lo que pide la Fiscalía, lloraron en Lisboa, lloraron en Milán, lloran, lloran, lloran y no paran de llorar, dice Raiden, nueve años de prisión. Ah, pero no ha habido una sentencia, ¿no, Lolillo? Muy, muy feliz en la liga, muy feliz y además estoy súper contento con la gente que en la que he trabajado, con los clubes que me han dado la oportunidad y con Javier que me ha dado su espacio. Pero, o sea, también piensas cuándo va a ser, porque al final todos terminamos, o terminas tú o te terminan en algún momento. Entonces elegir cuándo tú terminas para mí es una oportunidad y hacerlo en un proyecto en el que yo quiero vivir en España y he tenido oportunidades fuera de España, pero yo quiero vivir con mi familia aquí. Entonces un proyecto en Madrid, en tu ciudad y además tu club y además un proyecto súper ilusionante, pues es que me senté en verano. Yo creo que nada, Bumi. Simplemente con ellos se lleva bien y habla bien de ellos y con el Madrid todo lo contrario intentaban menospreciar al Madrid, ¿sabes? Yo creo que nada. Lo que te iba a preguntar, que se me fue el santo al cielo. Las conversaciones del VAR, que en Italia ya se escuchan en el programa del domingo por la noche. ¿Esto podrá pasar aquí inminentemente? ¿Que Movistar y Dazón emitan las conversaciones de… Todo ok, todo ok, José Luis. ...de la IFAB que está diciendo si sí o si no, pero que los árbitros se tienen que abrir al espectáculo? Sin lugar a dudas, sí. A eso me refiero, Bumi. Oscar, la Premier, que la seguimos viendo como… Dejando a un lado eso, no lo leo porque yo no quiero acusar a nadie de nada. El chat es libre, pone lo que queráis. Simplemente lo que quiero decir es que el Madrid es el que les ponen dificultades, ellos y otros, por el tema de inscribir jugadores, se están acercando, se están llevando muy bien con ellos y tal, ¿sabes? Y ahí está el tema. Entonces, hablan bien de ellos, porque están, digamos, yendo a su terreno. Dice, Bea, me quedo solo un poquito más que he tenido que salir modo radio por no matarme mientras camino, os dejo besos, que no creo que me pueda despedir luego. ¡Un abrazo, Bea! ¡Un abrazo grande! ¡Que vaya muy bien! Esteban lleva ya 10 años a ver si va terminando. Raiden, la noticia es la siguiente. Va a ganar las elecciones, o sea, no va a haber nadie más, yo creo, y va a estar cuatro años más. Si cumple lo que dijo, se irá porque tendrá la edad de jubilación. Y este será su último mandato. Hago comillas, mandato. Ahí está el tema. Venga, seguimos, que quiero escuchar a Hernández Hernández. Con más ingresos. Ah, mira, que me bloqueó. ¿Hay algo que se pueda todavía copiar o que vosotros miréis hacia la Premier con envidia y que nos falte en España implantar? La Premier es muy austera en realización. En las retransmisiones es una competición muy austera, si os fijáis. Pero mira, la Premier empezó toda la expansión internacional muchísimo antes que nosotros. Nosotros llevamos desde apenas 7, 8, 10 años, desde que yo creo que llegó Javier, que entendió que para seguir creciendo teníamos que hacernos globales. Y la Premier empezó en el 90, toda esa expansión internacional. No me creo, de verdad. Yo esto no me lo creo. De verdad, perdóname, no me lo creo. O sea, ¿la Liga Española antes de llegar Tebas no se vendía al extranjero? O sea, ¿estamos hablando en serio? ¡Mónica, por Dios! Bienvenida, ¿estamos hablando en serio? ¿Este señor dice que hasta que no llegó Tebas, el señor Raúl en Miami no podía ver al Madrid? Perdonadme que no me lo creo. Las giras internacionales, horarios más friendly para Asia, por ejemplo, que nosotros estábamos apagados en Asia. Horarios para Asia. En fin. Ellos ingresan mucho más en esa parte. Menos mal, ¿no, Raúl, que llegó Javier para que pueda ver al Real Madrid? Si no, tú no sabías ni lo que era el Madrid, ¿no? Hace 7 años. Hace 9 años. Sí, por supuesto que hacen muchas cosas bien y igual que ellos nos miran a nosotros, nosotros miramos a ellos ahora en un partido el otro día. Esa ha sido buena, Ana. Lo austero empieza por el salario, ¿no, del presidente? Nada mal, la verdad, pues sí, sí. Compartimos información y también nos miramos unos a los otros. De Bumi, no te creas, no porque eso es mentira. La Liga Española ya se veía fuera de España desde antes de que estuviéramos ese señor. Claro, eso me refiero, Aira. Ah, no, espérate, que he mezclado dos mensajes o no. Ah, no, el de Aira está abajo, vale. De Bumi, Bumi, eras tú. Eso digo yo, ¿no? Yo que sepa, sí. Si los horarios de las 11 de la mañana a las 12 o la 1 de la tarde te echas una siesta en el partido, deberíamos haber... Sí, sí, no, que lo hacen todo bien, ¿eh? Oscar, volviendo a la Leti, el proyecto es para quedarse muchos años con la actual... En Japón, fue en Japón. La Copa Intercontinental quedaba la Copa Toyota, pero es la Intercontinental, ¿eh, pintís? No falte usted el respeto a la Copa Intercontinental. La Copa Toyota es una... Cuidado que está la señora en su casa otra vez. Al menos hoy no va con el pijama, se ha puesto camisa. ¿Os acordáis el otro día que parecía que iba con el pijama? Yo soy de Venezuela y tengo casi seis años en Miami, en Venezuela, con DirectV, compraba el paquete de la Liga y veía los partidos. No, no puede ser eso, no puede ser eso, Raúl, no puede ser. Eso, no, ¿cómo? Antes no. La gente no sabía lo que era el Real Madrid hasta que llegó Tebas. Gracias a llegar Tebas la gente conoce al Real Madrid. Si no, ¿de qué? No lo conocía nadie al Madrid. Me refiero a que creo yo que se vio bastante, ¿no? Ya, ya, correcto, no, sí te he pillado, sí te he pillado, no. Pero sí, la Intercontinental sí, pero eso no era Tebas, ¿no? Que el fútbol se veía antes fuera de España igual, hombre, que no me... Que están... No, no, es una señora, Nugovic. Y luego me quejo yo de que estoy viejo, la Billy envejece. No, es una señora, no es Palomar, es una señora, que está en su sofá, en su casa. ¿Puedes poner al Atlético en la rampa de salida para que alguien lo...? Yo tenía una tía en paz descanse que es exactamente igual que Palomar, ¿eh? Estaba ahí en su sillón viendo cine de barrio tranquilamente, las gafas las mismas, que se nota que necesita ahí que se vea bien la cosa, igual. Lo compré. No, he tenido esas conversaciones. Yo voy con el equipo actual, sí que he hablado con los socios de Miguel Ángel, pero yo voy con Miguel Ángel y con todo su equipo, que además es el equipo que ha hecho crecer al club en los últimos 11 años de una manera, yo creo que todos coincidimos espectacular y han puesto al club como uno de los grandes de Europa. Y bueno, yo voy a ayudar en lo que pueda. Oye, la salida de Roures de Media Pro, ¿fue sorprendente? Sí, 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 claro. ¿Afecta a la liga? Bueno, llevamos ya bastante tiempo trabajando con todo su equipo y él no estaba tanto en nuestro día a día con nosotros, pero ya... Eso no lo puedo leer, DJ B3bop, eso me callo. Las palancas del Barça. Como ha dicho Fauto, yo no soy el de control económico. Pero eres muy listo, eres muy listo. Exactamente... Mira, 38.000 el Chelsea City, me lo estaban diciendo ahora mismo. He hecho 40.000, me equivoco en 2.000. Sí, 38.000. Las palancas del Barça. Sí. ¿Son ficticias? ¿Son de verdad? ¿Esto tiene futuro? Bueno, nosotros ya lo hemos explicado. Hay una serie de palancas que derivaban unos pagos, que el Barcelona tuvo ahí ese fair play, y cuando él generó el fair play para este año, como no recibió parte del pago en junio, que tenía que haber recibido, el Barça ya lo ha penalizado. Ya se le han detraído esos ingresos que no ha recibido y debería haber recibido. ¿El Barça puede hacer un gran fichaje el año que viene? Queda mucho hasta el año que viene. El Barça todavía tiene mucho que recuperarse. Depende de tantas cosas, de quién sale, quién no sale, etc. Pero vamos, que... No lo tendrá fácil. Totalmente nuevo, totalmente. Si echar un Haaland o un Dembélé, ¿qué es lo que tendría que hacer de aquí al año que viene? Bueno, yo creo que el Barça está haciendo los deberes para poco a poco recuperarse y volver a la senda de la sostenibilidad pura y dura. Y ahí sí que están haciendo grandes esfuerzos, muchos esfuerzos, entre bajar masa salarial y los ingresos extraordinarios que tuvieron el año pasado. Y todavía yo creo que les quedan unos años, pero el trabajo le están haciendo, sin lugar a dudas. Oye, Óscar, ¿cómo es la vida sin rubiales? Bueno, pues la verdad que uno se acostumbra al conflicto continuo entre Liga y Federación, que lo da casi por normal, cuando lo normal será que las dos instituciones del fútbol más grandes de este país trabajen juntas para que el fútbol crezca, porque será bueno para todos. Entonces, pues acostumbrándonos a la normalidad, que es trabajar en un entorno de colaboración, de conversaciones y de que, bueno, unas cosas sí y otras no, pero en un entorno normal, no el conflicto continuo. ¿A qué hora se levanta Óscar Mayo habitualmente? Cinco, cuatro y media, cinco. Cuatro y media de la mañana. Sí. ¿Y a esa hora ya estás hablando con Tebas? No a las cuatro y media, pero sí a seis hablamos muchas mañanas. Es madruga también y es cuando aprovechamos para comentar muchos temas. ¿Trabajáis ahí? ¿Por WhatsApp? ¿Estáis hablando? Sí. Buenas tardes. Sí que estamos mal escuchando a la COPE, a la voz del señor. En la liga. Fíjate, ¿eh? O él está viajando, yo estoy viajando, pero sí estamos en la liga, sí coincidimos, claro. ¿Le vas a echar mucho de menos? Yo he trabajado muy bien con él. He trabajado muy bien, la verdad. No me va a poner a llorar y todo. Lo va a echar mucho de menos, dice. O sea, no es una persona así muy… Luego gana en las distancias cortas. Bueno. Tú lo has tenido ahí. Yo lo he tenido cerca y casi diría que es peor. En las distancias cortas. No, yo he trabajado, la verdad, siendo justos, he trabajado muy bien con él. Yo lo he dicho, se lo he dicho a los clubes el otro día, creo que en mi carrera profesional un sitio donde te dejen trabajar y respeten tus decisiones como yo las he tenido con Javier, pues no sé si lo voy a encontrar porque he estado muy bien, la verdad. Oscar Mayo, muchísimas gracias por venir esta noche al partidazo. Me iba a preguntarle que ayer estuve en la liga de las mascotas. Ah, sí. Si vas a renovar a Indy en el Atleti. Si te gustó la… Bueno, ayer Indy hizo podio, o sea, que está ahí bien, está bien. La liga de las mascotas, la ganó el Valencia, ¿sabes? Vamos, vamos. Seguimos con la cope, ¿eh? Porque Pajarín está contento. No sé si la voy a poder poner entera, así que le doy al play ya. Hernández, Hernández, ¿qué te parece? Hoy hemos dedicado la tarde a esto, Pajarín. No sé si me he equivocado o no, pero yo creo que los comentarios están entretenidos. Mañana veremos otros vídeos más cortitos y mañana haremos la alineación y ya vuelve el fútbol. Ya vuelve el fútbol, lo veremos con las puntuaciones, con todo lo que importa de verdad, ¿no? Pero habló Hernández, Hernández, ¿eh? Hernández, Hernández está, insisto, al lado de… Con su amigo. Hola, Alejandro. Muy buenas. Hola, buenas noches. En la distancia corta, ¿sabes dónde te la juegas? ¿Qué es Brumel Tebas? No estáis acostumbrados. Tienes aprendido, ¿eh? ¿Cómo afrontas una entrevista en la radio? ¿Te incomoda, sinceramente? ¿Te incomoda un poco? No, sinceramente no. Pero yo creo que tiene interés, Mónica, a ver qué dice este señor, ¿no? En esta, porque después de nueve meses de silencio desde el 15 de febrero, que saltó todo este tema, especialmente apetece hablar, porque cuando no tienes nada que esconder, lo que apetece es afrontarlo y hablar con naturalidad sobre todos estos meses que han pasado y sobre todo lo que ustedes quieran preguntarme. Estoy encantadísimo de estar aquí. Además, un programa, no lo digo para hacer la pelota, porque si me tienen que dar caña lo harán, pero un programa que escucho cada noche. Míralo, 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 sonriendo el otro, que no sonríe ni a su familia. Mira qué amigo de los árbitros. Hasta hoy, no sé mañana, pero hasta hoy seguro. La frase que más te gusta, que dice Juanma, es la de una gran noche de radio. Claro, es que es... Esa, te lo dije antes. La hora más influyente. La hora más influyente. Estoy en la hora más influyente de la radio. Sí, sí, el tramo de opinión más importante de influyente. Lo siento, Mónica. Al final, yo hago mi directo y cada uno hace el suyo, ¿no? Yo ahí no puedo hacer nada. Radio Deportiva Española y ahí yo vamos, ahí yo vamos. A ver, Alejandro, me hablas de esa fecha que es la fecha en la que se destapa el caso Negreira. Correcto, el 15 de febrero, si no recuerdo mal y creo que no recuerdo mal. Pues no, lo leí yo. Me la han pasado hasta mañana por eso. Es que tampoco me da tiempo a todo. Es que si fuese un poquito más corta sería mejor, ¿no? Para poner varias. ¿Os cambió la vida? Si la encuentras, pásamela, si quieres. ¿Esa fecha? Completamente. Es innegable que el daño que esto ha creado al colectivo árbitro... Es verdad, Chini Gamer, que hay que afrontar, si no hay nada que ocultar, ¿no? Bien visto. Un daño irreparable. Esa es la realidad. Ha sido lo más dañino que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia. Tanto es así que recuerdo perfectamente la fecha. Y la verdad que en un primer momento cuando saltó la noticia y nos enteramos, honestamente, yo lo primero que pensé que era una, como dice Isaac, una fake news. Y a medida que iban pasando las horas, iban saliendo informaciones y se iba contrastando que no era una fake news, empiezas a pensar, bueno, estará manipulado, estará sacado fuera. ¿Manipulado de qué? O sea, estará manipulado. Los árbitros son buenísimos todos. Nunca puede haber nada, ningún caso extraño o que ellos son. Todo bien. ...texto hasta que te das cuenta que no, que es una realidad. Es como al que lees infiel, ¿no? Es verdad. Eso tiene razón, Hugo Bitsch. Hemos pasado de no hay caso a quien haya hecho algo que lo pague. Como pensando a alguien pillarán, ¿no? A Hernández Hernández no hace falta untarlo para pintar. No, no. Si es que yo no digo que esté untado nadie. Hay que escucharlo, ¿no? Yo creo. O sea, en realidad, oye, a mí me parece interesante escucharlo porque estamos siempre criticando, pues a veces viene bien escucharlos para ver qué dicen y si lo que dicen dice, oye, por ejemplo, ayer escuchamos a Medina Cantalejo que para criticar hay que escuchar a veces y ese señor pues a mí me genera mucha duda porque está todo el rato a la defensiva. Yo no acuso a nadie de nada, simplemente opino de lo que escucho. ¿Ves? Con esto que dice Mónica de ayer cuando escuchábamos a este señor que se dé prisa al juez porque tienes prisa. Tranquilo, las cosas fluirán ¿qué prisa tienes? No tienes prisa ninguna. Dice, vamos a ver, esto ha pasado, primero tengo que verlo con mis ojos y cuando ya te das cuenta que es la realidad a partir de ahí es digerirlo, aceptarlo, empezar a aceptar que eso ha ocurrido, que ha habido alguien que era miembro de tu organización que a la vez tenía un acuerdo digamos económico con un club que eso ya independientemente de que sea legal o no, ahí entrarán los jueces a dictaminarlo, un acuerdo económico entre alguien como parte del colectivo arbitral y el club está completamente fuera de lugar y es un conflicto de intereses horroroso que daña muchísimo la imagen de nuestro colectivo independientemente de que sea lícito, no hablo de que no lo sea y evidentemente pone, tira por tierra lo único de lo que podíamos presumir el colectivo arbitral español hasta el día 15 de febrero, teníamos que aceptar que dijéramos que somos muy malos porque la verdad es el que lo piensa tenemos que aceptarlo y así lo aceptamos pero presumíamos yo recuerdo ir a los colegios con los niños y presumir única y exclusivamente de que como colectivo éramos un colectivo independiente un colectivo objetivo independientes no son dependen de la Real Federación a partir de allá no son independientes sin ningún caso de ningún tipo en la historia sigo presumiendo de colectivo porque pongo la mano en el fuego por todos los compañeros pero evidentemente ya no podemos presumir esto es curioso pongo la mano en el fuego por todos los compañeros ¿quién pone la mano en el fuego por todo el mundo? yo no pongo la mano en el fuego por todos mis amigos ni por toda mi familia os lo digo de verdad no pongo la mano en el fuego ni por mí ¿qué es esto de cómo puede haber un colectivo que diga pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros sabiendo cómo es el ser humano yo no pongo la mano en el fuego sinceramente pondrá la mano en el fuego por varias personas que tengan mucha confianza en ellas claro gente de tu máxima confianza yo no la pongo ni por mi perro dice Mónica ¿pero es verdad o no? o sea se dice aquello de no te fíen ni de tu sombra por algo se dice eso eso no quiere decir tampoco que no podamos confiar en nadie no me refiero a eso pero ¿pongo la mano en el fuego por todo el mundo? dice Tony lo que habrá metido debajo de las alfombras esto se descubrió por culpa del Barça eso es como si Bea dijese por ejemplo que todos sus compañeros doctores son honrados Bea si nos estás escuchando manifiéstate así es él conoce a sus compañeros claro igual igual claro es que no sé ahora no tengo compañeros yo me dedico a esto en el podcast tengo compañeros de podcast pongo la mano en el fuego por ellos por los que más conozco sí pero hay algunos que conozco menos al final no sé ahora pone la mano en el fuego por todos sus compañeros y cuando salgan las nuevas noticias el caso lo retirará van adaptando el discurso a las noticias lo cual demuestra que saben que hay mucha pues es que decir pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros me parece muy raro no te fíes de la mitad de la cuadrilla y estaban el padre y el hijo solos no sé a mí poner la mano en el fuego por todo el mundo me parece muy muy raro eso es como decir que el Quinto Grande no es un gran canal por ejemplo pero no ponga la mano en el fuego nunca y ello por Dios venga va seguimos cuando ha habido alguien de la casa que ha estado trabajando insisto ya se verá si lícita o ilícitamente no seré yo el encargado de decirlo con un club y teniendo unos intereses económicos con este club me parece impecable la exposición que has hecho sobre el caso lo que pasa es que claro luego escuchas al Barça defender que eso no tiene nada de raro que es el madre sociológico hay una parte que sigue pensando que esto era lo más normal del mundo yo te voy a ser muy sincero quiero decir el Barça no se hace daño con esa declaración cuando el Barça considera eso normal en parte y no admitir que esto ha sido un error mayúsculo o una irregularidad mayúscula no os está haciendo daño también a vosotros yo lo único que te puedo decir es que si lo ves desde fuera nosotros que estamos dentro del colectivo pues no sabía decirte ahora David la verdad que árbitro era te sacó paisano tuyo es que no me acuerdo el nombre Dauden Ibáñez era paisano tuyo es que no recuerdo bien ahora no tengo claro era ese esto está orquestado salen en varios medios para dar imagen de transparencia dice regadera aquí hay gente metida de las que sabemos salen en copes ser marcas simultáneamente todo está orquestado no la campaña digamos en favor al arbitraje ¿no? digo Ana es que es justo regadera y por cierto un saludo a regadera que hace tiempo que no te leía creo está claro quieren aislar el caso Negreira para no le salpique más pero llega tarde Brito Arceo Brito Arceo este no fue el que fue Gran Hermano también luego le falta preguntar si usted parece padece sí mira y el madridismo desde sociológica existe ahí está existe hemos vivido el día a día del comité tenemos la conciencia súper tranquila y judicialmente este tema nos preocupa cero nos preocupa mediáticamente socialmente y el daño que se nos está haciendo pero jurídicamente nos preocupa cero porque no va a pasar nada porque estamos súper tranquilos porque los primeros nos hemos enterado tú Juanma te enteraste de esto antes que yo para que te hagas una idea la gente habla por todos o des cuenta habla a mí lo que me parece curioso es que habla por todos él puede estar muy tranquilo bien si tú no has hecho nada puedes estar tranquilo correcto bien perfecto pero ¿por qué habla por todos? en España se enteró de toda esta historia antes de lo que me enteré yo por ponerte un ejemplo tú coincidiste con Negreira en la federación claro sí yo subí a segunda división B en 2004 a segunda división en 2007 y a primera división en 2012 ¿y tu contacto con Negreira ¿cuál era? totalmente acuerdo contigo pollo frito si esto de Negreira lo hubiera hecho el Real Madrid estaría España en huelga total y absoluta si lo que preocupa cero no salían todos a declarar Raúl bien visto a esa sociológica universal presente dice Ana y fue en el estadio del Barcelona sí creo que sí fue a ese programa es que me suena eso David me suena no es que yo lo viese porque no lo vi pero me suena hace años pues es el que se ha venido explicando y es absolutamente cierto Negreira era el responsable de llamar a los ascendidos y descendidos al fútbol profesional tanto a la segunda división como a la primera división a final de temporada para decir si estabas descendido o ascendido ese era el contacto real que tenías tú si conseguías tu objetivo de subir o si eras descendido y a partir de ahí coincidías con él cuatro veces al año una en verano en Santander en nuestra concentración de Santander otra en las pruebas físicas de noviembre que son las que estamos ahora otra en las de febrero y otra en las de marzo-abril porque antiguamente se hacían cuatro convocatorias y en una de ellas en las de febrero te reunías con él y los otros dos vicepresidentes y en esa pequeña reunión de no más de un minuto te decían qué grupo de la clasificación iba si estabas bien clasificado estabas en el uno era buena señal si estabas en el dos en el dos estabas en media tabla y si estabas en el tres es que apretaras que corría en riesgo tu categoría te entregaban un papel en el que ponían el grupo te hacían firmar ese papel como que lo habías recibido te llevabas tu papel tu copia del papel y esa era toda la relación que teníamos con él ¿había la sospecha de que el que pitara a favor del Barça o bien para el Barça iba a estar mejor considerado dentro del colectivo? pues mira te pongo un ejemplo muy sencillo yo antes de subir a primera división le arbitré siete veces al filial perdió cinco de siete veces perdió cinco cuando me dan las carapelas internacional yo no le había arbitrado al Barcelona y el primer partido que le arbitro yo al Barcelona le había arbitrado en Copa con un segunda B y ganaron 5-0 pero cuando me dan las carapelas es justo después cuando yo le arbitro por primera vez en Liga al Barcelona y perdió 1-0 en Valladolid el siguiente partido que yo le arbitro al Barcelona es en Málaga y empata de los cinco primeros partidos que yo le invito al Barcelona solo gana dos de los primeros cinco al Barça del año 2012 13-14 bueno del 14 el mejor Barça y el mejor Madrid que recuerdo presumir yo mis primeros años en primera división decir que el once ideal de la FIFA los once jugadores jugaban en España que eran Falcao cinco jugadores del Barça y cinco del Madrid mira voy a hacer una cosa aquí que estáis diciendo de que si Andújar Oliver lo decía Nugovic no pone la mano solo pone la mano el fuego por él mismo creo que es mucho más inteligente esas declaraciones sinceramente dice aquí Mónica no era un florero hay una foto muy graciosa de Santillana con Negreira en blanco y negro que dice una leyenda del Madrid y una del Barça sí 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 y otras en los partidos del Barça arbitrará al Barça y otras en los partidos que arbitrará al Barça le faltó decir pero no decía es que López Nieto que no pintaba nada negreira y de regadera es curioso lo que tú dices Aarón está haciendo extensible su experiencia a todo el colectivo ¿sí o no? a partir de ahí decidieron asignarle los partidos del Madrid dice que este tiene 40% de derrota del Madrid no pero está hablando ahora del Barça no el Barça no ganaba conmigo no sé qué justificándose no sé se justifica en parte ¿no? yo creo el penalti de Alba que se lo pregunte a alguien no el penalti de Alba madre mía vaya penalti ahí pone vaya penalti ganan solo 2 y por contra de los 12 primeros partidos que arbitro al Real Madrid ganan 10 de los 12 primeros ganan 10 ¿por qué habla ¿os dais cuenta? que para defender que no favorecía al Barça está diciendo que gana el Madrid 10 o sea ¿por qué para defenderse de las acusaciones parece que tengan que decir lógicamente no va a decir favorecía al Madrid porque entonces estarías en el mismo lío favorezcas a unos o a otros estarías en el mismo lío ¿pero por qué parece que está diciendo el Madrid ganaba mucho más? ¿es que ha acusado el Madrid de algo a alguien? es cosa de un juez es cosa de Hacienda o sea en fin es que es increíble ¿qué tipo era favorecer al Barcelona y por tanto perjudicar a otros equipos? mis estadísticas no cuadran y esa es la pura realidad nunca nadie jamás te dijo o deslizó que había que hacer tomar determinadas decisiones para favorecer al Barcelona jamás 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 de hecho en la entrevista en la rueda de prensa ¿y si fuese verdad que te va a decir que sí? sí, sí me lo dijeron cada día ¿qué te va a decir? es que aquí ¿qué te va a decir? nos hicieron cuando pité la final de copa en el 2022 si hubiera sido si esto hubiera pasado ¿me lo dirías? pues no ¿cómo te lo va a decir? claramente no es que te habrías enterado en el momento en que hubieran venido a decirnos cualquier cosa somos un colectivo que en ese sentido de verdad yo sé que cuesta creer y yo me pongo en la opinión de la gente me pongo desde fuera y digo vamos a ver yo que no antes quería ir por aquí y te pido que me dejes terminar en ese sentido porque yo entiendo que el que esté fuera y diga vale hay un club que le ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años durante todo este tiempo y llega el 2018 deja de pagarle cuando se deja de ser presidente yo entiendo que desde fuera suena fatal y esa es la pura realidad y es muy difícil de explicar desde dentro que nosotros insisto me enteré de este tema después que tú Juanma es muy difícil de explicar al de fuera que no lo ha vivido que cómo es posible que esto haya ocurrido evidentemente hay dos partes que lo tienen que explicar desgraciadamente no podemos explicarlo nosotros porque nosotros ni hemos pagado ni hemos cobrado lo tienen que pagar el que haya pagado y el que haya cobrado si es un negocio ilícito que paguen por ello si es un acuerdo económico lícito hay un conflicto de intereses que era evitable 100% sin duda alguna y que lo único que ha hecho es reventarnos al colectivo y a algunos especialmente a nivel personal también y que conste y que conste que esta frase que acaba de decir a mí me parece bien o sea el árbitro que esté totalmente limpio esta frase tiene toda la razón yo no digo nada ni de unos ni de otros este lógicamente al Madrid ha perjudicado pero bien es por eso no lo sé yo no digo nada pero es verdad que la frase que acaba de decir un árbitro que no haya hecho nada malo por culpa de todo eso está ahora mismo en la mierda por hablarlo mal y pronto claro uno que lo haya hecho bien que no esté metido para nada en estos asuntos lo han destrozado vivo porque ya no puedes pensar bien absolutamente de nadie porque es que al final yo comprendo que hay un árbitro que te diga oye yo es que no tengo nada de esto y que el vicepresidente y un club hagan este negocio es lamentable lo siguiente ¿no? ¿el hijo de Negreira llegaste a tener alguna reacción? ¿fue coach tuyo? no el hijo de Negreira fue colaborador de la casa sí ahí está Ana lo normal es que el Madrid gane el 80-90% de los partidos correcto cuando hay anomalías es cuando un club gana 100% casi y el otro el 45-50 dices esto que raro es ¿no? sale esto ya también cuando llegó a la casa había sido campeón de Europa con la selección española hay que poner todo dice Nugo si a ti te contratan la razón hace falta que te digan específicamente a quién hay que pegar palos a quién no y a quién no pues ahí queda contexto hay que poner todo en contexto te llega un coach que viene de ser campeón de Europa con la selección española en un momento en el que el coaching empieza a empezar con fuerza ahora estamos con el tema de la salud mental y llega al comité alguien que aporta algo diferente que además es clave en el colectivo arbitral que es el aspecto psicológico no hay que condenar a aquellos que hayan trabajado con Javier Enríquez porque hayan decidido trabajar con él una parcela que es tan importante en nuestro trabajo yo no trabajé con él él tenía una propuesta de trabajo es cierto que él hacía análisis de nuestros partidos y te ofrecía la posibilidad de trabajar con él y yo no lo hice no, simplemente era para saber si él era un poco el canalizador de las sospechas que se habla del trato al Barcelona es decir si él era un poco eso el que algunos árbitros les llevaba al Camp Nou o les decía pues mira sería bueno esto lo otro no yo he coincidido con él y no te lo voy a negar ni a esconder nosotros mira vamos a arbitrar los que vienen a Las Palmas hay compañeros que los buscan los recogen los llevan al hotel al campo en Mallorca pasa igual en Sevilla en Valencia en todas las ciudades a ti te acompaña alguien que forma parte del colectivo arbitral y tú no tienes la más mínima idea de lo que pueda estar haciendo esa persona en su vida privada y evidentemente si ellos tenían un contrato insisto aunque fuese lícito con el club evidentemente no lo podían contar porque iba absolutamente en contra del comité y en contra de los árbitros y por lo tanto esa relación que existía entre club y los negreras jamás la conocimos dice pone este es más la puerta más fuerte que la puerta para denunciarlo al loro y sobre todo a ver Alexis es vecino suyo don Alexis que viene aquí a las tutorías conmigo es vecino suyo y dice que es del Barça al final es que tú puedes ser un árbitro al igual él no tiene nada que ver con Negreira puede ser que no tenga absolutamente nada que ver puede ser yo no digo ni pongo la mano en el fuego ni la dejo de poner yo no digo nada ni le acuso pero que es un árbitro bastante malo y que ha perjudicado al Madrid no hay ninguna duda hay imágenes ahí para hartarse aunque luego nos diga el otro que es para que rematen los corners ellos que una vez tú trabajas porque nosotros sabíamos que el hijo de Negreira trabajaba con muchos jugadores y eso sí lo sabíamos no sabíamos con quién pero lo que no teníamos ni idea es que trabajara con un club en concreto una vez trabajas con un club en concreto tu vínculo con el arbitraje tiene que ser cero y he puesto mucho el ejemplo este últimamente yo tengo sobrinas tengo sobrinos hijas si a mí me viene mi hija mi sobrina mi sobrino y me dice Alejandro que me contrata el Rayo Vallecano y me paga 100 euros a la semana por ir a limpiarle las botas una vez a la semana a los jugadores yo le diría ni se te ocurra son 100 euros solo a la semana perfecto pero yo le arbitro al Rayo Vallecano y hay un conflicto de intereses porque tu tío tu padre tu hermano va a ir a arbitrar al equipo que te está pagando evidentemente eso es un daño horrible un daño irreparable insisto en ello pero que al final éramos desconocedores de ese vínculo que existía entre el club y Javier Enrique y su padre Alejandro entro de lleno eres uno de los árbitros más criticados por la digamos la prensa más más dura del Real Madrid pero si no hay prensa más dura del Real Madrid di los madridistas que tienen proyectos como este o algo así podcast o directos o youtubers tal pero que prensa del Madrid critica es que de verdad o sea si realmente se refiere a nosotros que nos mencione que no tenga ningún miedo a mencionarnos puede hacerlo perfectamente que prensa tiene el Madrid si es que yo no sé que prensa tiene el Real Madrid si es que es que se lo inventan que prensa tuiteros streamers youtubers podcasters que prensa tiene el Real Madrid que yo no soy prensa por ejemplo eres uno de los árbitros que protagoniza los famosos vídeos de Real Madrid Televisión ¿has visto alguno de los que te han dedicado? sí he visto alguno por supuesto al final te llega uno vive al margen pero al final te acaba llegando ¿qué sientes cuando cuando ves esos vídeos que forman parte del canal oficial de la televisión oficial de un club como el Madrid? yo honestamente llevo 30 años arbitrando y todos los que estamos en primera división tenemos una dilatada experiencia muchos años aguantando carretas y carretones y lo que diga un vídeo este tipo honestamente no nos afecta esa es la realidad creo que no es el escenario perfecto para arbitrar un partido de fútbol pero es que no nos tiene que afectar tiene que servir para que os deis cuenta de los errores que hacéis y si le pegan un tortón a Rodrigo que expulsen al jugar que le pega el tortón por nosotros sino por la aclipación que se genera y no hablo solo del Real Madrid hablo de todos estos titulares todos estos medios todos estos community managers que a veces lo único que hacen es incendiar las redes de todos los equipos o de la mayoría y yo voy a parar un momento o sea incendiar las redes de todos los equipos vale bien o sea de verdad yo creo que la gente se incendia más cuando le pegan siete patadas a Vinicius y no ve la roja al contrario yo me enciendo con eso no me enciendo con el vídeo del Real Madrid yo lo que lo que pone en el vídeo el Real Madrid yo ya lo he vivido viendo los partidos la gente ve los partidos la gente que está metida muy en el fútbol vemos los partidos no nos hace falta ni siquiera el vídeo del Real Madrid o sea incendian ellos que tienen 40 pantallas y no son capaces de pitar lo que tiene que ser y no hablamos de penaltis tampoco hablamos también de agresiones que eso es aún peor que los penaltis o que las manos perdonad que no pueda leer todos los mensajes que hay muchísimos ahora y como estoy con la entrevista y tengo que ir por faena vais a perdonarme voy a leer aquí alguno como el de Ana que dice pero si canta de lejos dijo ayer lo contrario que os afecta mucho y os influye claro que les afecta pero ahora van de duro nosotros estamos muy curtidos que tal T3 un caldo de cultivo que es súper negativo ya no para nosotros que vamos con seguridad al campo sino para los compañeros que lo sufren los fines de semana y eso de decir que no esto no afecta en el fútbol base créanme que sí afecta porque al final están poniendo la imagen del árbitro como alguien como un enemigo y eso es súper negativo ya no para nosotros que al final estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de críticas son víctimas son víctimas barbaridades antes del 15 de febrero barbaridades y me han resbalado siempre porque sé que va en parte dentro de mi profesión todo lo que ha pasado a partir del 15 de febrero eso sí que no no está incluido dentro de mi profesión cuando te toca un partido del Real Madrid te angustia esa noticia sabes que te viene una semana dura ¿cómo afrontas cada vez que te toca pitar al Real Madrid? con la misma naturalidad y te lo digo honestamente que con el resto deseando que el partido salga lo mejor posible deseando que salga limpio que no hayan jugadas grises como dice Isaac y como decimos en términos futbolísticos porque al final las jugadas grises son las que al final hagas lo que hagas estás vendido pero sabes que pasa Ana sabes que pasa que si te das cuenta en la entrevista solo le va a hablar del Madrid o sea no le va a hablar de otro equipo que se queje creo al igual ahora le habla de Benítez Benítez no para de quejarse por el Celta le han pegado unos atracos que no veas pero se centra en el Real Madrid los vídeos del Real Madrid como tú dices Real Madrid y Televisión por un lado te dicen que no la ve nadie ese canal no lo ve nadie qué vergüenza es ese canal si lo ven los cuatro del Madrid y ni eso pero ahora sí ahora el vídeo este vamos lo han puesto en todas partes o sea este es el vídeo más visto de la historia del mundo salga lo más limpio posible y en algún momento en alguna conversación con jugadores en el descanso si yo lo único que quiero es que salga bien ¿notas crispación de los jugadores del Real Madrid o de su entrenador hacia ti? para nada y eso es algo que me gusta enfatizar porque el caldo de cultivo generado es una cuestión más mediática que la relación directa con los jugadores la relación con los jugadores es una sensación de respeto mutuo más allá de que haya momentos en los que haya tensión en los que ellos protesten en los que yo me tenga que poner como árbitro en mi lugar intentar mantener el orden dentro de un partido y que puede que en algunos momentos debido a lo que se ha intoxicado mi nombre y apellido puede haber momentos en que el futbolista me vea con unos ojos diferentes con los que vea otro árbitro pero dice debido a lo que me han intoxicado o sea culpando a los demás ¿no será que tú a lo mejor también has hecho algo mal para que te señalen? pregunto o sea es que son víctimas son víctimas que todo lo que hacen lo hacen bien y son los demás que les acusan cuando son unos pobrecitos trabajadores que no se les puede acusar de nada en fin yo es que esto no lo veo por ningún lado pero por ningún lado el castaño no da puntada sin hilo ¿cómo se le ve el plumero? claramente al final somos todos humanos claramente y es normal porque se ha intoxicado tanto mi figura que al final es normal que en un momento determinado el jugador en un momento de tensión me vea y no me vea con los ojos que ven a otro árbitro pero la sensación de respeto mutuo es permanente sinceramente con momentos de tensión como los hay con momentos de dificultades como los hay pero con todos los equipos pero de verdad que en el cara a cara en el tú a tú yo no tengo ninguna sola mala palabra para ser los jugadores ni he sentido eso pero luego Vinicius y Rodrigo dicen que les pitan distinto en Europa como les pitáis vosotros es la verdad eso al final es una pregunta complicada no es la verdad yo el otro día arbitré soy el árbitro probablemente más tarjetero de primera división y el otro día arbitré tienes una expulsión cada tres partidos seis amarillas por partido correcto el otro día arbitré un Borussia de Dortmund Newcastle y saqué una amarilla o sea me estás diciendo que los jugadores en Europa se aportan mejor que en España no quizás el contexto al final es muy importante es que el contexto es muy importante son competiciones cortas los jugadores saben que no pueden estar perdiendo el tiempo en pensar en quién les arbitra o quién no les arbitra no hay prejuicio y los partidos salen es fútbol fútbol puro y duro yo creo creo no o sea Polina es el árbitro más histórico compañeros que estamos en primera división en España salimos al campo con la única intención de velar por las reglas de juego proteger a los jugadores que reciben entradas duras no es verdad eso no es verdad eso por mucho que lo digan es mentira y eso está demostrado que es mentira o sea de verdad no somos ciegos no somos retrasados lo digo así yo tonto no soy Hernández Hernández y Medina Cantalejo yo tonto no soy y yo he visto muchísimos partidos donde han inflado a Pataza a Vinicius y no le han protegido absolutamente para nada absolutamente para nada buena Fer ¿qué tal? intentar frenarlo intentar manejar el partido lo mejor posible e intentar acertar en todas las jugadas no están de blanco de azul grana de amarillo de azul de rojo y blanco es nuestra única intención pero también es cierto lo que decía antes durante la semana estamos intoxicando y creando a un enemigo convirtiendo a gente en demonios se habla mucho de humanizar la figura del árbitro joder qué difícil es humanizarla cuando estamos deshumanizándola permanentemente ¿no deberíais hablar más? ¿no deberíais hablar más? hombre yo he llegado a un punto mi opinión ahora mismo es muy subjetiva y no es a mí me recuerdan al Barcelona ya tío al Barcelona es todo culpa de los demás cómo van a hacer eso cómo el árbitro tal cómo el árbitro tal cuál de verdad en serio macho en serio o sea en serio tanto llorar y llorar y llorar y llorar es que yo de verdad llevo un momento que es que todo lo que habla realmente es como que son unos pobrecitos que no puede ser que durante la semana que no sé qué oye pero si estás diciendo que protegéis a los jugadores y se ven entradas desproporcional no los protegéis a los del Madrid no los protegen se les puede moler a palo ¿sabes qué pasa? que le pregunta a este señor que aquí pone cara de dormido parece que se ha fumado un trócolo aquí en esta foto que se ha quedado y no le van a preguntar oye pues yo he visto muchas entradas desproporcionadas y no han expulsado a nadie solo a Paulista cuando yo he pegado un palazo ya tremendo desentendiéndose de todo no es imparcial porque yo llevo nueve meses súper quemado no te lo voy a negar súper quemado a nivel personal con muchas ganas de hablar y yo ahora mismo me pongo un micrófono en cada esquina y estoy una hora hablando y hablaría pero al final pienso si hablaría tanto debemos contactar con él y que venga aquí a hablar con nosotros molaría bastante sin insultarle ni nada tenés que estar tranquilo molaría si tiene tanto a hablar que hable también con alguien que te pregunte oye y por qué esto y por qué lo otro y por qué que seguro que sale se va por los cerros de Úbeda ¿no? pero yo pensaba antes del 15 de febrero y lo que estoy diciendo ahora lo digo porque desde el punto de vista personal yo necesito esto pero desde el punto de vista profesional lo que yo he pensado siempre antes del 15 de febrero es que nosotros no tenemos por qué ser los protagonistas de esta historia si nosotros no queremos serlo yo entiendo que hay una demanda victimismo total voy a decir una cosa son las 6 pero ya termino la entrevista ya la terminamos porque no la voy a dejar ya lo acabamos quedan 10 minutos por ahí quieren que hablemos que participemos que demos y probablemente acabará siendo así porque igual que se presionó en su momento mediáticamente y socialmente porque existiera el bar y el bar acabó llegando probablemente acabaremos con un micro más a menudo de lo que cosa que no me disgusta porque al final naturalidad transparencia no pasa absolutamente nada pero también los protagonistas de todo esto no somos nosotros deben ser los futbolistas los entrenadores los partidos el fútbol si arbitras como el culo pues eres el protagonista cuando arbitras bien pues no lo eres es así es simple que nosotros seamos los protagonistas y el centro de todo no es positivo estábamos hablando antes de la pero es que no es verdad que sean el centro de todo son el centro de todo a veces si el Madrid juega contra el Valencia le mete 5 a 1 yo no vi que el protagonista fuese el colegiado o sea si hay un partido que arbitra bien un árbitro que pasa también a veces pasa a veces pasa pues nadie dice nada pues puede ser Fer puede ser puede ser pero es que igualmente Fer tampoco le interesa a Castaño preguntar nada que sea como le preguntaríamos nosotros porque a él le interesa pues perjudicar al Madrid o sea al final esto te dirán algunos que son prensa madridista pero que todos sabemos que no limpia el ordenador después de esto pasar el antivirus vale vale gracias por los consejos pajarín lo tendré en cuenta tú te atreverías a decirme cuál es el error de esta misma temporada que has cometido que más te retumba en la cabeza bueno al final uno cuando piensa en errores piensa en intervenciones de VAR a día de hoy porque al final cuando te equivocas y hay jugadas grises el VAR no puede interviner porque es una jugada y yo este año he tenido una intervención en España entonces me viene la intervención que he sufrido este año que fue en el Celta en el Celta Sevilla y sí que cometo un error en la acción mi compañero me llama lo rectifico y y ya está y honestamente pienso que si ese gol ese penalti que yo pito lo cual demuestra que no hay nada en contra de ningún equipo porque yo he pitado un penalti a favor de un equipo y mi compañero detecta que yo me he equivocado y yo analizo mira yo entiendo que te lo venden de esta manera y parece que sean pobrecitos de la vida y que no pasa nada en plan de claro si hay un penalti y no lo veo pues me lo pueden decir o por ejemplo hay una mano o sea es verdad que al final esta gente se va a los aficionados y en esto que voy a decir ahora suele pasar yo estoy viendo el partido aquí con vosotros y un jugador del Madrid se cae en el área y todos decimos penalti porque te viene decir penalti y luego lo ves y dices ah pues no o alguien dice que sí alguien dice que no hay dudas jugada gris a veces hay dudas incluso para nosotros de repente en el chascandro dice es penalti y Nugovic dice no es penalti podemos discrepar con lo cual ahí no podemos echarle la culpa al árbitro pero hay otras jugadas o sea ellos te dirán es que para uno del Barça será penalti para uno del Madrid no para uno fuera de juego no fuera siempre va a haber discrepancia que al aficionado pues nos dejan el lado de oye tú vas tú piensas en tu equipo y no tienes credibilidad pero hay otras y vuelvo a repetir hay otras como las agresiones continuadas y sé que soy muy 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 pesado que no hay vuelta de hoja que es una realidad y siento repetirme en las mismas pero es que el año pasado recuerdo estar viendo partidos indignarme de una manera tremenda porque eran agresiones que el del Bar no lo miraba y eso es una jugada gris como nos está explicando aquí este señor no hombre no no hombre no que decía por aquí Raúl de Lola Flores esto es como Lola Flores si hay un penalti que veo o 100 al Barça uy que susto a ver Lola Flores donde está ya que lo dices te la voy a poner la mencionas tanto si una peseta diera cada español y después yo no sé me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para tomarme una copa con ellos así es yo entiendo los árbitros han estado años cobrando un sueldazo pagan pisos al contado y ahora no quieren que se hable de ellos es lógico dice aquí Pollo Frito a ver arbitrar es muy complicado y más con las 37 cámaras que hay ahora y sobre todo en el bar Fer en el bar es que no te entras de nada ¿cómo puede ser esto? venga seguimos detenidamente y veo que me he equivocado ese honestamente pienso ¿tú crees que esa era perdona Alejandro ¿tú crees que esa era una jugada clara para ir al bar? es una jugada compleja te mete en un problema ahí el bar para todo no al final al final el bar está para solucionar y yo creo que al final se tomó la decisión más correcta y eso es lo importante se dejó de pitar un penalti que una vez analizado no es penalti por lo tanto vamos a si intervenimos e intervenimos bien es que no debería haber intervenido porque no es jugada de bar pero coño hemos intervenido bien hemos solucionado un problema hemos quitado un penalti que no era penalti pues ya está lo que pasa que es el partido que es y el equipo que ahora mismo está pasando por un momento en cuanto a decisiones arbitrales en las que ellos no están cómodos pero este penalti se pita en cualquier otro de los nueve partidos de esa jornada en España y se cancela como lo hice yo a posteriori no hubiera dado ruido ninguno estoy absolutamente convencido el contexto es el que es nosotros entendemos yo después del partido hablé en concreto con un jugador del Celta en mi vestuario y la predisposición fue súper correcta le expliqué los argumentos él me explicó el sentimiento de su equipo yo les dije que lo entendíamos y además le dije yo vine hoy aquí a Vigo yo los veo sufriendo tanto que estoy como humilde streamer donar todas las suscripciones al estamento arbitral sinceramente os lo digo estoy a punto estoy a punto de sí, sí incluso donar este teclado y los móviles que tengo porque claro los veo muy afectados Sevilla como si pitara un clásico como si pitara un derbi sevillano un derbi vasco un derbi catalán un derbi valenciano o sea venía hoy aquí con la sensación de que teníamos un partido muy importante porque sabemos por lo que están pasando no somos ajenos a nada entonces al final lo que intentamos es hacer lo mejor posible y yo creo que al final debemos pedir perdón todos yo después de esta entrevista mira las camisetas las camisetas que vamos a sortear el día del aniversario se las vamos a dar a los árbitros vosotros no merecéis nada todos somos Hernández Hernández debemos hacer ese hashtag adopta un árbitro todos somos Hernández Hernández me está dando una pena a mí estoy por poner la música siempre que ponemos cuando estamos muy tristes no está aquí mira así queda mejor tuvo correctamente se anuló un penalti que no era penalti Fouto ¿tienes alguna pregunta para Alejandro Hernández? fijaos he mejorado he mejorado la entrevista ya veréis sí bueno hay un tema muy espinoso Juanma que es un digital es el digital el debate que habló de una supuesta investigación de la Guardia Civil del incremento patrimonial de cuatro árbitros bueno tres en activo porque uno es Clos Gómez que es el jefe del VAR que es miembro del comité técnico de árbitros los otros tres si no me equivoco son o eran Jaime Latre Sánchez Martínez y Alejandro Hernández Hernández entonces yo quisiera saber porque a mí este tema Juanma me parece un tema muy delicado porque ya no solo por la noticia deberíamos oír por toda esa información que se publica y porque además se publicaron las casas los hogares donde viven estas cuatro personas con sus familias o sea los sitios donde viven se publicaron en este digital entonces yo quiero Alejandro que me cuentes cómo has vivido ese momento si es cierta se publicaron porque les acusaron de haber pagado digamos a Tocateja unas casas caras esa era la sospecha que dejaban entrever vamos sí al final es contar medias verdades que al final es peor que contar una mentira porque cuando tú cuentas una media verdad a conciencia lo haces con intención de hacer daño entonces hay que puntualizar varias cuestiones y en esto sí te voy a pedir te voy a robar unos minutos porque sí es un tema súper delicado y a mí me gustaría dejarlo súper claro en primer lugar la gente tiene que tener claro lo que es pagar al contado pagar al contado no es aparecer en notaría para firmar una compraventa con bolsas llenas de dinero en efectivo a partir de ciertas cantidades de una cantidad muy baja no sé cuánto es exactamente si tú tienes que comprar algo y vas a notaría tienes que hacerlo a través de transferencia bancaria eso es importantísimo porque la transferencia bancaria es tan sencillo como ver que sale de tu cuenta y qué dinero ha entrado en tu cuenta y cuando en tu cuenta no hay ingresos en efectivo sino que hay ingresos relacionados con tu actividad como profesional no tienes nada que esconder estaba antes en el chat no sé si sigue con nosotros pajarito o no la entrada de Papo a Valverde Roja y lo tenían que ver en el VAR y no influye que sea del Madrid o del Numancia correcto si van a regalar alguna camiseta a los árbitros no les regalas una camiseta del Real Madrid ni del Quinto Grande del Barça es verdad es que es su equipo es verdad es verdad Bumi tiene razón años en primera división cinco años en segunda división y lo que me he comprado lo he comprado con el dinero que he ganado lícitamente en mi profesión como árbitro hay que decir que en primer lugar hay una propiedad que todavía estoy buscando que por lo visto dice el informe que yo tengo una casa en las palmas de Gran Canaria y me gustaría saber dónde porque lo desconocía y me encantaría disfrutarla a ser posible por lo tanto ya empezamos mal con el informe en segundo lugar se inflan los metros estoy intentando encontrar los 60-70 metros cuadrados que me faltan en mi casa en la que le he preguntado al vecino si hay alguna puerta secreta que tiene una casa como la mía igual en la habitación donde vive la puerta no sé por poner algo al azar alguna puerta secreta que te lleve a 70 metros cuadrados de casa que yo no tengo mienten porque ocultan porque además eso lo pone en la nota simple que esa casa en la que resido tiene una hipoteca y te hablan solo de casas compradas al contado que es cierto que hay dos viviendas compradas al contado al contado una en Arrecife y te voy a decir las cantidades porque es que no tengo nada que esconder una en Arrecife que costó 89.000 euros en un barrio humilde de Arrecife como inversión una buena oportunidad dice un barrio humilde de Arrecife vale bien pero tener 89.000 euros para pagar al contado hombre no sé no sabía yo que era Cristiano Ronaldo ¿sabes? o sea 89.000 euros en una urbanización no es que me he comprado una casa en una urbanización humilde de Sardañola que me ha costado 100.000 euros y le he pagado a Tocateja es humilde la urbanización 89.000 euros la gente se muere de hambre pero yo me he pagado 100.000 euros al contado amigos compré y otra dos años después 230.000 euros en otro municipio ojo ojo en otro Lanzarote en otro municipio o sea pago un año 89.000 euros en una en una urbanización humilde y al año siguiente 200 se ha gastado 300.000 euros en dos años es la capital de Lanzarote dice por aquí pajarín gracias pajarín al loro y vosotros luego no os queréis suscribir a este canal no os queréis suscribir a este canal y este tío tiene 300.000 euros 230.000 euros al contado amigos podría suscribirse al canal este hombre no le falta no le falta de nada y los parking que también los compró claro para guardar los coches bumi por dios o sea paga 300.000 euros en fin yo no sé si era mejor no explicar el tema todas pagadas con transferencia y te diré más no sé si son todos los bancos o solo es el mío pero cuando he hecho esas compras al contado dice no sé solo los bancos o solo el mío tiene un banco encima tiene un banco no sea broma se ha comprado el banco del dinero que tenía ya es suyo con el vendedor solicita la transferencia a tu banco y tu banco te tiene 3-4 horas esperando porque esa petición de transferencia tiene que pasar por el banco de España para que ellos la autoricen cuando han comprobado que no hay blanqueo de capitales o sea para que te hagas una idea por lo tanto sí, sí pero el dinero no lo tienes que eso es lo que me parece a mí un poco este sí que podría ser inversor de proyectos perfumería Bumi correcto este te podría poner ahí Bumi la perfumería que tanto soñamos aquí en el Quinto Grande cago en la leche conozco a Recife Lanzarote y los precios de las viviendas son muy caros lo sé dice por aquí David hombre cobran un montón si ahorran dos o tres años lo pueden pagar al contado si va de ahí pero porque cobran tanto si no pitan si pitan tan mal ¿no? que esas operaciones no hay ninguna a mí me está dando vergüenza sinceramente tener que hablar de lo que tengo dejo de tener y cuánto me ha costado jamás esto no lo sabían ni mis hermanos no lo sabían sino mi padre mi madre y mi mujer no lo sabía nadie pero claro cuando ya traspasas esa línea roja de poner a una persona ¿Quién la traspasa? Alejandro perdona porque esto lo publica el debate pero ¿quién se lo da al debate para que lo publique? nosotros sabemos mira la ventaja si tú vas al registro de la propiedad puedes pedir mis bienes pero yo como implicado puedo pedir no como implicado como afectado puedo pedir que me digan quién ha preguntado sobre mis bienes y es maravilloso porque te dan un certificado del registro de la propiedad en el que te dice quién ha preguntado quién fue y lo sabemos y me vas a permitir me vas a permitir que no te lo diga ¿era periodista? ¿era periodista? me vas a permitir Juanma pero solo dime una cosa ¿era periodista? Juanma de verdad permíteme que por una cuestión judicial eso me lo mantenga te he sido súper sincero te he dicho lo que me ha costado cómo lo he comprado que está hipotecado y que no pero eso me lo vas a permitir que lo mantenga en el secreto porque es una cuestión jurídica evidentemente esto no puede quedar así porque han dañado a familias hay gente que ahora dormía sin la llave echada y ahora algunos tenemos que dormir con la llave echada porque si el primer paso es decir dónde vivimos ¿cuál es el siguiente? Juanma dímelo ¿los oyentes quieren hacer? yo te lo digo podría ser que el Sport te mande a un periodista y diga que tu padre tiene una peña del Madrid igual para presionarte no sé a lo mejor podría ser que el Sport hiciese algo Aarón yo tengo un banco sí lo tengo pertenece a mi hermano y a mí es un banco en una plaza famosa de Tenerife ahí sale el nombre de mi abuelo bueno, bueno pero este tiene un banco BBVA o la Caixa me refiero Preguntas directas a Hernández Hernández Mira una de un madridista y una de un culé un madridista te dice Alejandro que cómo pudiste anular aquel gol de Bale en el Camp Nou simplemente por saltar más y por ser más alto que Jordi Alba Ojo Inter Vale la verdad es que se suele decir normalmente no se habla de jugadas mira sinceramente yo ya ya han prescrito ya son de jugadas de 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 No, no pero es que de verdad es que ya llega un momento que como no se puede no se puede hablar peor de uno pues ya que digan lo que quieran es una acción en la que yo veo frontal yo veo un salto y yo veo el brazo erróneamente perito mal la acción y veo un brazo golpeando en la cara de Jordi Alba y eso es lo que veo yo y ese tipo de acciones en las que hay un salto del delantero con el defensa normalmente como árbitro siempre se perciben como más infracción de lo que realmente fue yo en el campo lo tuve clarísimo tuve la sensación la certeza porque no hay imagen frontal y una foto pero después hay dinámica y el contacto es se ha ido la cámara es un contacto que se produce pero se produce y desaparece bien pitado por lo tanto no es infracción estuvo muy mal pitado a David le gusta estuvo muy mal pitado y es una época en la que no existía bar y probablemente si hubiera existido bar me hubieran llamado para cancelarlo y evidentemente me equivoqué me equivoqué y es la realidad y creo que lo reconocié en 2017 me hicieron entrevistas cuando iba a pitar mi segundo clásico me hablaron de esto y dije mire hubo errores porque siempre los hay intentaremos que en este segundo clásico no los haya a ver pregunto a un barcelonista pues mira una pregunta se escucha se me escucha porque no va la cámara se acaba de romper sinceramente se acaba de apagar directamente se escucha no al menos vale vale es que se acaba de apagar la cámara no sé muy bien por qué qué es lo que ha pasado si se escucha bien no se me va a tener que despedir el programa sin cámara lo digo en serio no sé qué pasa a ver no va curioso sí, sí, sí no clandestino total clandestino total no sé qué ha pasado un segundo a ver si puedo poner momentáneamente la otra pues será cosa no sé si se escucha todavía nos han robado la cámara sí no sé qué ha pasado la verdad sinceramente ahora ahora bueno no lo sé la verdad a ver no sé no sé ya parece que va venga vamos a seguir te pregunta si el gol fantasma no ha concedido a Luis Suárez en el Villamarín lo consideras uno de los errores más graves de tu carrera hombre en términos de centímetros evidentemente pero una vez lo contextualizas y tú piensas estoy en la frontal del área tengo dos jugadores ya esta jugada la expliqué va mal ahora el audio decís el mío dos o tres jugadores delante un jugador que está bajo palo saca la pelota yo desde mi posición y reto a cualquiera que vaya a un campo de fútbol se ponga en la frontal del área y vea si la pelota entra o no por el aire no rozando el suelo evidentemente es un error que una vez visto en televisión es un error clamoroso y era en la época de Negreira también hay que aportarlo ahora se oye bien se escucha bien ahora no es que al cambiar las cámaras y tal para ver si iba o no iba ha habido un poco ahí de fallo ya se arregló no vale vale perfecto bien bien no 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 ya está ya está una acción en ese centro al área hay un posible penalti a Neymar es decir habían dos posibilidades de tomar una decisión a favor del fútbol club barcelona un gol y un posible penalti en plena época Negreira y no se pitó ninguna de las dos entonces si estábamos tan predispuestos ¿qué pasó ahí? y es más te insisto más me voy dos semanas antes de ese partido dos semanas antes de ese partido hicimos un Sevilla Real Madrid Sevilla Real Madrid el partido terminó uno dos ganó el Sevilla con remontada final el primer gol del Madrid es un gol de Carvajal perdona un penalti que pito yo a favor del Real Madrid con 0-0 penalti a favor del Real Madrid y se pone 0-1 y te diré más sobre esa jugada y salió en el programa creo que fue de los Manolos en aquella época en ese penalti que pito a favor del Madrid hay un momento que mi asistente me dice nada 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 y yo pito penalti porque hay momentos en la comunicación árbitro asistente que ellos desde su posición ven una cosa yo veo otra y decido pitar penalti es decir en la supuesta época de Negreira yo me voy al Sánchez Pijuán pito un penalti a favor del Real Madrid cuando mi asistente dice que no y acierto ¿os dais cuenta que para justificarlo de Negreira lo que hace es decir todo el rato que pita a favor del Madrid? ¿os dais cuenta que al final todo el mundo se defiende pegándole palos al Madrid o mencionando al Real Madrid? no te preocupes quedan 5 minutos lo leo y dos semanas después volvemos a la misma ciudad tenemos un partido complicado y hay una acción en la que se pueden tomar dos decisiones a favor de un club y no se toman porque no se han visto sin más sin nada raro y todo esto en plena época Negreira yo vería raro que para justificar la plena época Negreira hablen de que le pitaban al Madrid a favor o sea de verdad esto hace que todo lo que haya dicho se tenga que poner en duda al menos en mi humilde opinión que lo que tienes que hacer es hablar de lo que has pitado si era penalti a favor del Madrid lo pitan tienes que justificarte hablando del Real Madrid en fin todos los argumentos al final se van cayendo de uno detrás de otro así es Ana querer ver solo los errores en contra de o a favor de y no verlo el contexto o verlo todo en un global voy a cerrar con una pregunta ¿crees que esta situación de enfrentamiento que tiene el Real Madrid contigo te condena para poder pitar un clásico? yo no es decir honestamente para mí el Real Madrid es lo que yo me encuentro cuando arbitro al Real Madrid es decir su staff técnico sus jugadores yo me he cruzado en el túnel de vestuario la última vez que estuve en el Bernabéu con su presidente me saludó muy cordialmente con una sonrisa y yo le saludé cordialmente con una sonrisa y nos saludamos si te parece y la relación que yo tengo con ellos en vivo en directo no tengo la sensación de que haya nada pero tú sabes la que se lía cada vez que pitas al Madrid sabes la que se liaría si por ejemplo el Real Madrid Barça de la segunda vuelta se lo dieran a Hernández Hernández y la pregunta es muy directa ¿crees que en esta situación es imposible que a ti te den un Real Madrid Fútbol Club Barcelona? no no es impasible y de hecho te garantizo que trabajo cada semana porque me encantaría volver a vivir un clásico ¿te gustaría pitar el de la segunda vuelta? por supuesto no te quepa la menor duda somos árbitros de fútbol somos deportistas somos gladiadores somos gladiadores algunos con más heridas que otros esa es la realidad pero a quién no le gusta me ha gustado el mensaje este de DJ V3 Bob qué espera que flope no lo voy a leer literal pero qué espera es increíble es increíble faltar al verde en un clásico si lo ves en tu casa y te emociona claro que quiero y voy a hacer todo solo falta si te emocionas cuando ha marcado el Barça por estar ahí esa es la realidad hacemos una ronda rapidísima tienen que ser preguntas muy rápidas y respuestas muy rápidas muy rápido a ver Elías pregunta rápida y respuesta rápida Alejandro te gustaría que no se conociesen las designaciones arbitrales ante los partidos para no crear ese contexto la verdad que es que tampoco hay nada que esconder por lo tanto que se publiquen es que no pasa nada es una cuestión de actitud de cultura deportiva decir bueno pues da igual quien nos arbitre vale Gonzalo te gustaría poder recurrir más al Bar por decisión propia no que te avisas sino en alguna jugada poder decir oye la quiero ir a ver a la pantalla no la verdad que nosotros en ese sentido lo hacemos abiertamente es decir cuando una acción tú no la has visto tú dices no la he visto o sea no tengas reparo en llamarme incluso si tienes dudas si la jugada es complicada no he visto nada llámame si es necesario es decir en ese sentido hay una apertura total por parte del árbitro de campo no lo sabíamos yo lo puedo dejar una Fran que la tengo ahí que no sean para embarrarse me ocurren pocas pero por ejemplo una histórica así de mirando un poquito para atrás tiene que ser corta si a Casemiro porque y Yeyo me dice que estoy mayor veo al David Álvarez este que tiene 74 años nadie le expulsaba y en Inglaterra le expulsan yo tengo que decir que estuve al borde de la expulsión cuando me dio la patada en el Betis Real Madrid no sé si lo recuerdan estuve al borde estuve al borde de la expulsión pero digo bueno se ve que ha sido involuntario se resbaló a mí me han dicho que el chaval es muy educado con los árbitros podría haberle preguntado por qué han expulsado a Luis Suárez podría haberle preguntado eso podría no es que hay algunos que son unos broncas que están todo el día pero es que en concreto este de verdad vale perfecto pero las decisiones no se toman por si son educados con los árbitros por lo que hacen en el partido pero Guntano era para Hernández la pregunta respuesta rápida de esta pregunta ¿por qué no habéis echado nunca por ejemplo tú a Casemiro ya no lo que te quedaba haber echado a Casemiro se dice que en el clásico de 2017 que he visto en el Bernabéu tenía que haber sido expulsado tenía una amarilla y en el minuto 30 35-40 de la primera parte hace una entrada que se dijo y se afirmó categóricamente que era la segunda amarilla que yo tenía que haberlo expulsado Lama ahora que te voy a sacar Juan Malo del Madrid y el Barça tienes la sensación pero sé honesto si no no me contestes de que tus jefes le tienen miedo al Madrid y al Barça y muchas veces le ponen los árbitros para que no les moleste al Madrid y al Barça no, no que va, que va que va ¿por qué a ti no te ponen nunca al Madrid y al Barça? ¿se ha puesto un montón de vez? ¿por qué a ti nunca te ponen un Madrid y al Barça? hombre el primer partido de esta temporada fue al Barcelona no, digo el Madrid-Barça es clásico ah, el Madrid-Barça porque ellos estiman que los árbitros que lo han pitado pues quítatela hombre David si tienes que rejuveneces 20 años oye o no está mal estas últimas ocasiones están en un mejor momento de forma del que estoy yo y seguramente tienes razón Pedro Martín esto es igual Pedrito Hernández tú que eres un hombre de mundo pues ni idea Raúl eso que estás comentando ni idea yo ni me fijo en las asignaciones dice Loli y yo no habría que mirar molaría que saliesen ahí y no supiésemos quién es yo porque me lo dicen los podcast casi siempre Carlos si no yo ni me fijo cuando salen lo veo para mí es así me lo decís en el chat me lo dice Carlos yo nunca lo miro quién es el árbitro del Madrid os lo digo de verdad Olvídate de los tribunales ordinarios deportivamente ¿tú crees que el Barcelona tendría que haber sido sancionado por el tema de Negreira? deportivamente sinceramente sinceramente no tengo los conocimientos como para dar una opinión al respecto sinceramente o sea sería meterme en un verengenal que no controlo jurídicamente ni controlo de tribunales y sinceramente sería darte una opinión sin ningún fundamento por lo tanto prefiero no opinar porque no sé Alejandro Hernández Hernández ha sido una de las entrevistas pues aquí está hombre de Translover has llegado muy tarde ¿no? ¿qué te cuentas? ¿quieres que te ponga este vídeo? mira has llegado en el momento oportuno pongo este vídeo y me voy que en realidad estoy yéndome muy tarde ¿qué opinas de lo que ha hecho Mourinho? de Ancelotti te lo voy a poner lo tenía reservado para ti no sé si estás atento te lo pongo o no si estás atento te lo pongo si no me voy que ya o sea llevo media hora de más aquí tranquilamente con todos ustedes que conste estoy de curro hasta arriba entro y dejo mi nick pues ya te lo pongo otro día Translover el vídeo de Mourinho hablando ya te cae mal también Mourinho lo que ha dicho venga voy a ponerlo para el Real Madrid lo conozco benissimo es un uomo super intelligente es un uomo que si lege la stampa ha le sue idee molto molto chiare yo te digo da da madridista que yo qualche costella costola bianca y da ancelotista yo espero que la stagione va fantástica y que y que l'ano próximo Cardo sea lì porque pienso que Cardo sea la natura perfecta para el Real Madrid al final la moraleja de la historia es que os puede gustar más o menos un entrenador pero ancelotti es un buen entrenador es que eso no hay ninguna duda al final lo he puesto para hacer la broma y no es porque sea su amigo es porque ancelotti es un buen entrenador luego ya cada uno podemos tener nuestras preferencias de que nos guste más uno u otro a ver he puesto este vídeo para hacer la broma no para generar polémica pero esto es lo que hay para mí Moe es mucho mejor que ancelotti y cuidado eso no está mal claro que no pero si es que esto que acabas de decir ahora mismo Translover lo has dicho perfecto o sea para mí Moe es mucho mejor que ancelotti en eso perfecto o sea esa frase nadie te la va a discutir para mí también para mí también o sea es que para para mí también pero la gente que entiende de fútbol sabe que ancelotti es un gran entrenador te puede gustar más o menos no digo que tú no entiendas de fútbol cuidado no sé si si me escucháis o no se escucha es que me está diciendo aquí no sé qué de un fallo no sé si se escucha o no creo que sí ¿no? bueno voy a cerrar ya porque me está haciendo cosas extrañas el ordenador ahora ya sí vale 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 es que está haciendo cosas raras voy a dejarlo aquí ya y mañana a las 11 estamos de vuelta vale a las 11 estamos aquí y a las 4 también de 11 a 12 y media vendrá a la tertulia Oscar de 11 y media a 12 y media perdón él estará aquí sobre las 12 las 11 y media aproximadamente y y y y por la tarde pues haremos la alineación y todas esas cosas Jennifer Lee DJ en fin pues nada señores y señores muchísimas gracias oye no os olvidéis día 9 sorteo estas camisetas mira qué bonita ha quedado qué bonita ha quedado hay 5 dos están adjudicadas o casi adjudicadas casi adjudicadas ahí están edición especial décimo aniversario del quinto grande parezco que estoy en un mercadillo vendiendo las camisetas gracias a todos y a la madre hasta mañana vámonos ahí un abrazo a todos jajaja